¡Deprisa, deprisa! ¡Ellos no deben vernos! Podemos estar tranquilos. Ya hemos huido lejos. Los vampiros no vendrán. Será mejor ver las tareas. Tenemos que obtener una nota perfecta. ¡Saludos, compañeros! ¿Qué están haciendo aquí? Enséñenos qué tienen ahí. No es su problema. Váyanse ahora mismo. No los llamamos. Largo de aquí. Es nuestro pueblo y aquí se aplican nuestras reglas. ¿Entendido? No fingiremos que somos amables. Van a aprender cómo tratarnos. Estamos cansados de su actitud tan molesta. Devuélvele al director esas respuestas o van a arrepentirse. ¿Y eso qué? ¿No han pensado en nada más? ¡Devuélvanlas ya! ¡No la toques! ¿Qué sucede con ustedes? ¿Lo dices en serio? Puedo ver que para ustedes no importa el examen. Ustedes son eternos. Nosotros pensamos en el futuro. Ustedes no lo van a entender. Debieron estudiar más y no irse de fiesta. Muy bien, Justin. Voy a enseñarte. Chicos, basta. No me gustan estos conflictos. Tú también tendrás un conflicto. Ya nadie podrá ayudarnos. ¡Pues no lo sabemos! ¡Pero no puedo creerlo! ¡Máltame! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Basta! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué siempre están peleándose? Ya sabía que los encontraría aquí. La clase comenzó hace 15 minutos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Lo hicieron ellos, Director Tom! ¡Esos descarados robaron las respuestas del examen! ¡Cierra la boca! ¿Por qué no pueden mantener la boca cerrada? Porque no podemos permitirles que hagan cosas tan injustas. Ya cállate. No sé, tal vez así comenzaría a respetarte. ¡Ven aquí, Ethan! ¡Les dije que se detengan! ¡Ahora vayan a clase! ¡Todos tendrán que explicarme por qué estaban peleándose! ¡Voy a enseñarles! ¡Ya escucharon al director! ¡Nos vemos en clase, perdedores! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ay, ¿por qué? ¿Por qué estropean las cosas? Aún no lo entiendo. ¿Por qué esos molestos vampiros están en nuestra ciudad? Tranquilas, chicas. Sé que pronto podremos encargarnos. ¿Qué quieres de Steve? ¿Acaso tienes algún plan? Aún no, pero seguro que pensaré en algo. Andando. No hay que empeorar esto. ¡Vamos! ¡Trabajen más! ¡Trabajen! ¿Cuál es la respuesta, Alex? No lo sé. Supongo que ha... ¡Ya casi lo termino! ¿Y yo? ¡Deprisa! Solo quedan tres minutos. Veremos si estudiaron el material. Debería haber aprendido algo en lugar de salir. Si obtengo una F, mis padres me acabarán. ¿Te falta mucho, amiga? No, solo una pregunta. ¿Puedo ayudarte en algo? No, yo puedo hacerlo. ¡Nos vemos en el café! ¡Vamos, Justin! ¡Vamos! ¡Nada de charlas! ¡Lo siento mucho! ¡Ya nos vamos! Aquí tiene. De acuerdo. ¡Ay! ¿Qué hay del resto? ¿Acaso creen que quiero quedarme aquí hasta la noche? ¿Cómo lo hicieron tan rápido, Alexa? ¡Ay! No tengo idea. ¿Estás haciendo trampa? De hecho, solo quería ver la hora. ¡No mientas, Alexa! ¡Ey! ¿Por qué? Aún no he terminado. De hecho, nos queda un minuto aún. El tiempo se acabó. Pueden irse, chicas. De acuerdo. ¡Tienen 15 segundos para entregar el examen! ¡Está llamando el comité de la familia! ¿Hola? Sí, estoy escuchando. ¡Vamos! ¡Solo una respuesta! ¡Piensa, Ethan! ¡Piensa! Bien, copia. No necesito tus cosas. Puedo hacerlo. Eso lo dudo mucho. Aún no has escrito nada. Copia antes de que vuelva el director Tom. ¿Y por qué me ayudas? ¡Siempre me has odiado! No, veo que no eres tan malo como las chicas. Tú solo le sigues la corriente. ¡Vamos, date prisa! De acuerdo. Te lo agradezco mucho, Emma. ¡Ay! Supongo que dejé mi bolso aquí. ¿Qué rayos se está pasando? ¡Deprisa, vamos! ¡Qué sinvergüenza! Decidió atraer a Ethan hacia su lado. Voy a hacer una foto para Alice. Ya sé lo mucho que le gusta. ¿Debo copiarlo así? Escríbelo aquí abajo. Bien, ya he vuelto. Alexa, ¿qué haces aquí? Hola de nuevo. Si has vuelto a venir para intentar arreglar la prueba, no va a funcionar. Ah, no. Volví por mi bolso y mi teléfono. Eso es lo que espero. Aquí está mi trabajo. ¡Ey, el mío! Gracias, Emma. Ya no lo agradezcas. Me pregunto, ¿qué dirá Alice cuando vea esta fotografía? Y ahora que entregaron sus pruebas, es momento de mirar quién está bien preparado y quién no lo está. ¿Verdad, Alexa? ¿Qué? Lo siento, no lo escuché. Muy bien. No es nada. Que tengas buen día. ¿Y usted? Me parece que la nota de todo mi examen no va a ser buena. ¿Dónde está Emma? Tal vez no debimos irnos. Tal vez necesita ayuda. Estoy nerviosa. Solo cálmate ya. Es estudiosa. Sabe que puede hacerlo. Confía en sus habilidades. Pues, tienes razón. Llegué. Ay, ya era hora. ¿Pudiste lograrlo? Sí, incluso hice una respuesta extra. De seguro todo va a estar bien. Eso es perfecto. Pero tú nunca te tardas de esa forma. Tú siempre sabes mucho más que los demás. Y eres la primera en entregarlo. Parece que ustedes en verdad me conocen bien. Admítelo. ¿Por qué te quedaste? Te escucharemos, Emma. Pues, solo quería ayudar a alguien más. Solo no me digas que a ti te gusta Ethan. Vamos, porque iba a gustarme. Así es como empiezan las relaciones. Eso es cierto. No fue nada. Solo me daba pena. En verdad no es un chico malo. Pero Alexa y Alice lo convencen. Oh, sí que está enamorada. Seré directa. No deberías intentarlo. Debes saber que Alice lleva mucho tiempo enamorada de Ethan. Así que no tienes oportunidades. Ni siquiera pensaba en eso. Vamos a hacer como que te creemos. Yo en tu lugar me preocuparía por mi seguridad. No les temo. Si se acercan a mí, voy a ponerlas en su lugar. Oh, hace mucho que no vemos a esa Emma. Unos cien años al menos. No quiero pelear con nadie. Pero puedo defenderme si lo necesito. Ellas deben tener cuidado conmigo. Se arruinó mi mañana. Reprobé el examen. Espero que nadie me arruine la tarde. Ay, Alice, ahí estás. Te había estado buscando. Si hubieras estado más atenta, sabrías que estaría esperando en este lugar. Y vamos a ir de compras después de clase. Bueno, sucedió algo que hizo que lo olvidara todo. No es raro. Siempre eres distraída. ¿Qué sucedió? Prométeme que lo tomarás con normalidad. Solo dime qué sucede. No me enojes más. Ay, bien. Mira. Explícame por qué ella está junto a Ethan. Ay, sabía que tendrías esa reacción. Esa chupasangre se cree alguien muy valiente. Ese chico es mi novio. Teóricamente no están saliendo, así que... Cállate, Alexa. Sabes que espero que dé el primer paso. Soy chica y no voy a invitarlo a salir. Tal vez deberías. Antes de que te des cuenta, Emma podría estar robándolo. No lo digas en voz alta. No voy a permitirlo. Entonces tendremos que explicárselo. Es el momento de buscarla. Le enseñaré quién está al mando. Tal vez no debemos buscarla ahora. Será mejor idear un plan de venganza. Tú misma dijiste que debía hacer algo ahora. ¿Por qué intentas detenerme? Pues yo solo sugería una opción. No tienes que sugerir más. Yo sé muy bien lo que hago. Sígueme. Ay, como digas. Es una pena que siempre tenga que jugar solo. Porque en esta escuela solo hay chicas vampiro. Si al menos hubiera un chico aquí, sería más divertido. ¿Qué tal? ¿Te molestas si me uno también? ¿Qué quieres, Ethan? Aléjate. Búscate otro lugar para jugar. Yo solo quiero jugar contigo. ¿Qué dices? Me molestaste hace un momento. Dijiste que no pertenecía a esta escuela. En realidad, todavía lo pienso. Pero hoy Emma me ayudó mucho y lo veo de otra manera. Creo que eso no suena muy bien. Dime, ¿necesitas algo? No es eso. ¿Por qué siempre creen que tengo otra intención? Es porque la gente no cambia. No te estoy pidiendo una amistad. Solo jugar fútbol. ¿Cuál es el problema? De acuerdo. ¡Vamos, pásala! Eso duele. No era mi intención, pero no me di mi fuerza. Chicos, ¿están peleando de nuevo? Deben hacer sus deberes en lugar de hacer una competencia. Justin, debes recordar que eres vampiro. ¿Estás mal de la cabeza? Sí, debí haberlo pensado. Es mi culpa, Director Tom. Justin no tuvo nada que ver. ¿Qué? ¿Tú le pediste que te golpeara fuerte? No, yo solo quería jugar fútbol. Siempre olvido que Ethan no es vampiro. Por eso es que sucedió. La verdad es que tienen que aprender a convivir en el mismo mundo. Los humanos y vampiros dejaron de pelear hace mucho. Quiero demostrarles que todos son iguales. Es solo que ellos tienen más poder. No era mi intención. De acuerdo, no es nada. Yo mismo lo busqué. Me alegra saber que empiezas a interesarte por la vida de tus compañeros. Ahora pueden ayudarse juntos a ser mejores personas. No exagere. Es un juego. No significa que seamos amigos. Eso es cierto. Es el primer paso, chicos. Me alegra. Continúen de esa forma. De acuerdo, vamos a jugar. Te prometo que no usaré mis poderes de vampiro. Creo que fue suficiente por hoy. Tengo que irme. No quiero que nadie nos vea juntos aquí. Pensaba que tenías un poco más de empatía. Tú mismo dijiste que la gente nunca cambia. Ya veo. Antes ni siquiera me hubiera mirado. Y ahora me pidió jugar. Es obvio que Emma le gusta. Espero que no le haga daño. Chicos, ¿qué opinan? ¿Ethan y Emma estarán juntos? Escriban su opinión en los comentarios y no olviden de dar like y suscribirse. Es el libro que debo leer para escribir mi redacción. Saludos, hermosa. ¿Te interrumpimos? No, ¿qué es lo que quieren, chicas? ¿No sabes qué es tan mal hablar con los novios de las demás? Podrías pagar un precio alto por hacerlo. ¿De qué hablan? En verdad no puedo entenderlo. Ya no finjas. Sé muy bien que lo entiendes. Sé que tu amabilidad es una máscara. Pero eres una vampira malvada. No, eso no es verdad. No me gustan los conflictos. Y lo mejor es que se alejen de mí. Ni siquiera te atrevas a mirar en dirección a Ethan. ¿Entiendes? La próxima vez habla con tu novio. Podría gustarle a alguien más. ¿Qué es lo que has dicho? Dilo otra vez. ¡Qué interesante! Parece que olvidan que soy vampira. Soy más fuerte que ustedes. Por eso, si vuelven a acercarse de esa forma y vuelven a hablarme en ese tono, deberé enseñarles de lo que soy capaz. Y les aseguro que eso no va a gustarles nada. Alexa, eso fue algo muy aterrador. No sabía que ella podía ser así. Te dije que debíamos haber pensado en un plan. Mira lo que nos acaba de hacer. Hay que encontrar más información sobre vampiros, amiga. Ahora solo quiero destruirla. Alice, ¿acaso escuchas lo que dices? ¿Piensas hacer todo esto por un chico? Ethan no es solo un chico. Es el amor de mi vida. Y yo no se lo voy a dar. Sígueme. De acuerdo. Parece que empiezo a arrepentirme de haberle mostrado esa foto. Espero que solo esté bromeando y lo diga por las emociones. ¿Qué haces? No esperaré más por ti, Alexa. Ahora voy. Es delicioso. Me encanta estar en silencio y beber sangre fresca. ¿Qué tal, amiga? ¡Me asustaste, Justin! ¡Te pedí que no me interrumpieras así! Perdón. No sabía que cenabas. Dime qué haces aquí. Querías ir de casa esta noche. ¿Qué ha cambiado? Decidí que quería estirar las piernas y jugar al fútbol. ¿Acaso ahora piensas contarme tu biografía? Es algo importante. Solo escucha y no me interrumpas. Bueno, de acuerdo. Interrumpiste mi comida y ahora estoy ansiosa. Te dije que no era mi intención. Escucha, Ethan se acercó a mí y me propuso jugar juntos. ¿Ethan? ¿En serio? No te habrás confundido. Él nos odia a los dos. Puedo entender que todo esto suena muy raro, pero incluso pensé que quería que fuera su amigo. Estás hambriento y tienes alucinaciones. Ethan y amistad son conceptos que son incompatibles, ¿entiendes? Estoy de acuerdo, pero me habló de Emma. No creo que ayudarlo en el examen lo hiciera cambiar así. Opino lo mismo. Ahora estoy preocupado por Emma. ¿Estarán tramando algo? El director los castigará si descubre que intentan hacernos daño. Creo que ellos saben muy bien que la unión entre vampiros y humanos está prohibida. Tal vez es lo que intentan. No lo sé. Tú dime. Pues sí. Si alguien descubre que hay algo entre ellos, Emma será expulsada del clan de vampiros y será obligada a vivir toda su vida en el bosque solitario. Es imposible que dejemos que eso ocurra. Ya sabes lo enamoradiza que es. Pues sí. Borraremos la memoria de todos después de la última vez. Y esta vez va a ser más difícil porque ellos beben verbena y no les afecta nada de nuestra hipnosis, ¿entiendes? Ya quedamos muy pocos. No podemos dejar que eso pase. Debemos ir a buscar a Emma. Es momento de advertirle. ¿Crees que ella va a escucharnos? Eso es lo que espero. Retirada. ¿Y bien? ¿Qué tienes, amiga? ¿Hay algo nuevo? Según mis libros, no pueden morir. No puede ser posible. Creo que todo esto es obra del director. ¿Por qué crees eso? Ay, tiene sangre de humano y de vampiro. Siempre quiso que fuéramos amigos y oculta información sobre cómo acabar con ellos. La mitad está arrancada. Pero internet sigue estando ahí. Alice, estamos en territorio escolar. No se permite la información de internet. Alexa, ya no digas tonterías. ¿Desde cuándo obedeces las reglas? Pues, ya sabes que tengo padres estrictos. Y cuando vieron mis notas del trimestre, me dijeron que si no mejoraba, iban a enviarme a otra escuela. ¿Cómo? Pero no puedes dejarme aquí sola. Yo tampoco quiero eso. Por eso, lo mejor sería esperar un poco. No te preocupes. Si pasa algo, yo asumiré la culpa. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Por supuesto. Somos amigas. Debemos ayudarnos y apoyarnos siempre. Entonces, vamos. También me arriesgaré. Comencemos a buscar. ¿Cómo puedo deshacerme de un vampiro? Bien. ¿Encontraste algo? Sí. Creo que encontré algo que podría ayudarnos. ¿Y qué es? ¿Dónde podemos encontrarlo? Dilo ya. Sígueme. Ahora tenemos que entrar en la oficina del director. ¿Lo dices en serio? Sí. Estoy segura que justo en su oficina, él guarda todo. Eso es muy peligroso. Tal vez debes ir sola. Quédate en la puerta. Solo verás que no entre nadie. Pero... Nada de peros. ¿Quieres ayudarme o no? Quiero. Claro que quiero. Entonces no te resistas. Y ven conmigo. Bueno, vamos. Ah, qué gran cacería. Debí traer a Justin y Mia conmigo. ¿Quién es? ¡Puedo oírte! ¡Sala ahora! Qué extraño. No hay nadie aquí. ¿Y qué demonios es eso? Tal vez alguien lo perdió. Voy a llevárselo al director. ¡Ay, no! ¡Es verbena! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Emma, ¿por qué no sales de mi cabeza? Es raro. Nunca me había pasado. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Oh, no. Alguien necesita ayuda. Tal vez alguien se cayó. Echaré un vistazo. ¡Ayuda! ¡Ya no puedo salir de aquí! Emma, ¿eres tú? ¡Qué bueno que eres tú! Por favor, ayúdame. Sí, de acuerdo. Te lo agradezco mucho. No puedes imaginar lo feliz que estoy de verte. ¿Qué hacías aquí? ¿Y por qué no podías levantarte? Es la verbena, Ethan. Me quema la piel y además me debilita. Ay, había olvidado que eso podía pasar. Por desgracia, sí. No somos tan resistentes como parece a primera vista. ¿Tú qué haces aquí? Nada. Solo vine a pasear. Mmm, interesante. ¿Podrías contarme? No importa. Mejor dime, ¿cómo es ser vampiro? ¿De verdad te interesa? En verdad, sí. Toda mi vida, mis padres, amigos y mi entorno me ha dicho que son malvados. Me gustaría conocerlos mejor. Bueno, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Cómo es vivir vida eterna? Bueno, los primeros cien años vives disfrutando y luego empiezas a entender que la gente que te rodea empieza a envejecer y todo lo demás continúa y te quedas atrás. ¿Eres amiga de gente humana? Sí, pero fue hace mucho tiempo. Ahora intentamos no involucrarnos con la gente y no acostumbrarnos. Nadie es eterno. Siempre hemos pensado que solo son arrogantes que presumen de todas sus ventajas. No es cierto. Nuestra experiencia y muchos conocimientos diferentes es todo lo que en verdad tenemos. Casi nadie entiende que debe ser muy duro. No queremos que nos compadezcan. Nos acostumbramos a tratar solo con vampiros. De esa manera es más fácil. ¡Ah! ¡Eso duele! ¿Acaso estás bien, Emma? Sí, perdón. ¿Puedo ayudar? Tratarás de morderme. Ya basta. Conozco todos tus trucos de vampiro. Yo nunca haría algo así. No se nos permite comer humanos. De hecho, ya he olvidado a qué sabe la sangre humana. ¿Y no te gustaría probarla? Dicen que les da mucha más fuerza que la sangre de un animal. No, no quiero. Tengo miedo de no poder parar y no quiero hacerle daño a nadie más. En verdad eres buena. Solo te estaba haciendo una prueba. ¡Ay! ¡Eres un tonto! ¿Eso por qué? Estaba siendo amable. Debes entender que solo quiero confiar en ti. Claro que puedes. Los vampiros somos mejores amigos que los humanos. Siempre intentan aparentar ser mejores de lo que son. Y nosotros no tenemos que fingir. Todos nos conocemos desde hace muchos siglos. ¿Te gustaría conocerme a mí? ¿A ti? ¿Qué quieres decir? No sé por qué, pero tú me atraes. Tal vez sea algo a corto plazo, pero no puedo sacarte de mi cabeza. Ethan, no sé qué decirte. Somos muy diferentes. Las relaciones entre especies están prohibidas. Las reglas están para romperlas. ¿Interrumpimos? Llegamos a tiempo. Eh, no lo sé. No es lo que parece. Sí, no me digas. ¿Por qué haces todo esto, Ethan? ¿Jugarás con los sentimientos de Emma? ¿Acaso quieres tener más problemas? No, no pretendía herirla de ninguna manera. Entonces, lárgate de aquí. Y ya no vuelvas a acercarte. Fue suficiente. ¿Por qué siempre decides todo por mí? Tienes razón, Emma. No quiero meterte en problemas por mi culpa. Vuelve con tus amigos, ¿entiendes? Y ya no quiero volver a verte cerca de ella. Lo siento, Emma. ¿Es en serio? ¿Qué hacen aquí? Soy mayor que ustedes dos. Yo puedo manejar mi propia vida. Emma, escúchanos. Él tiene razón. Ellos tratan de acabarnos uno a uno. Cambió de opinión muy rápido. ¿No lo crees? No entiendo por qué razón no pueden creer que yo le gusto de verdad. Porque esta mañana dijo que te odiaba y ahora quiere agradarte. Sus amigas no dejarán que estén juntos. Deberías entenderlo. Tal vez quiero sentirme viva y amada de nuevo. Tal vez sea todo lo que yo necesito. Te recuerdo que es humano. Y tú, vampira. Es nuestra maldición. Debemos estar solos. Ningún vampiro ha tenido una relación con un humano. Entonces seré la primera. Ay, esto no me agrada, Justin. Ni a mí. ¿Y bien? ¿Qué vamos a hacer? Encontrar a las chicas para que hablen. Pero primero encontrar a Emma y hablar con ella. Es un buen plan. Vamos por ella, ¿sí? Retirada. ¿En dónde está? ¿En dónde pudo esconderlo? ¿Por qué no me dices qué es lo que buscas? Lo encontraré y te lo diré. Ya no te distraigas. Ay, te lo ruego. Gracias a tu tonto plan me podrían echar de la escuela. No empieces. Dije que lo solucionaré. No molestes. Ay, como digas. Por favor, tiene que estar aquí. ¿Qué pasa? ¿Lo tienes? Estás tardando mucho. Lo encontré. Por algo dicen que los vampiros son muy predecibles. Chicas, ¿qué están haciendo aquí? Ajá, estamos aquí para esperarlo. Queremos volver a hacer la prueba. No, ya les dije que no permitiré que eso pase. Después de que robaron las respuestas, no voy a tener piedad. Eso no va a repetirse. Lo prometemos. Eso es lo que espero. A su habitación. No deben estar aquí. De acuerdo. De acuerdo. Espera en un segundo. Ay, no. ¿Pasa algo? ¿Necesita algo? No vuelvan a mi oficina si no tienen mi permiso. De acuerdo. Ya no volveremos a entrar. Sí. Llegó el momento de leer su examen. Veamos quién se preparó para probar. Qué suerte. Ay, la verdad sí imaginaba que sospechaba algo. Te dije que todo iría bien. No debes preocuparte. Ah, ¿y ahora qué? Ahora acabaré con Emma. De una vez por todas. Ay, ¿y estás lista para hacer eso? La verdad es que yo no quiero involucrarme en esto. No deberías mejor confesarle tus sentimientos a Ethan. ¿Y eso para qué? Puedo ver que también le gusto. Entonces saldrás con él. Emma lo entenderá y se irá. Con la estaca puedo tratar con ella. No debo esperar. Ah, no es nada. No creo que debas usarla ahora mismo. Bueno, de acuerdo. Ya que Ethan no empezará la conversación, voy a hacerlo yo. La voy a buscar. Ah, así está mejor. Chicos, ¿ustedes creen que conseguí hacer cambiar de opinión a Alice? Escríbanlo en los comentarios. Y no olviden dejar un like y suscribirse al canal. ¿Acaso debo hablar con Ethan o debo dejarlo? No sé qué hacer ahora. No quiero arruinarle la vida. Él envejecerá y yo volveré a sufrir. Ay, ¿qué debería hacer? Qué bueno que estés aquí, Emma. No te ofendas con nosotros. Te deseamos lo mejor, Emma. Ay, lo sé. Perdónenme. Estaba enojada. Hace mucho que no me sentía así y no entiendo qué me está pasando. Es el amor. No es fácil tratar con eso. ¿Qué es lo que sugieren, chicos? ¿Debo olvidarlo? ¿Irme a otra escuela? ¿Mudarme de ciudad? ¿Hasta que ya no pueda volver a verla? Entendemos que no es una opción. Solo danos tiempo. Arreglaremos las cosas. Así podremos ver sus verdaderas intenciones. ¿Acaso piensan perseguirlo? Queremos perseguir a las chicas. Y averiguar si es su plan o si realmente siente algo por ti. Es buena idea. Y si él también me quiere, ¿entonces qué? Resolveremos los problemas uno a la vez. Ya verás. No debemos apresurarnos. Y no hagas tonterías que pueda lastimarnos a todos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces nos iremos. ¡Espera aquí! Espero que funcione. Todo esto me duele mucho. Espero que sea mutuo. Solo queda esperar y desear lo mejor. ¿Por qué me fui? ¿Y por qué no dije todo? Si que eres tonto, Ethan. ¿Qué haré ahora? Ella pensó que era débil y creo que se rindió conmigo. ¡Hola, Ethan! Alice, ¿qué haces aquí? Buscándote. ¿Acaso hay algo que quieras decirme ahora? De hecho, no. Es mejor que pienses, Ethan. Últimamente pareces perdido. Te olvidaste de mí y no vienes a las fiestas. ¿Acaso algo te sucedió? Pues no. Solo perdí el interés en todo eso. ¿Qué hay de mí? ¿También perdiste el interés? No sé a dónde quieres llegar. ¡Ahí están! Sabía que estarían juntos. No hay que escuchar. Seguro traman algo. Solo espera. Es mejor que escuchemos de qué hablan. Tal vez todo no sea tan malo. Bueno, en verdad dudo mucho que suceda algo nuevo. Yo puedo ver y sentir que también te gusto. Creo que es hora de llevarlo a otro nivel. No sé qué has estado pensando o qué te sucedió, pero solo somos amigos. ¿Qué dices? ¿Estás bromeando? No. Me gusta alguien más. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¿Quién es Ethan? ¿La conozco? ¡Dime ahora mismo! Calma, Alice. No te metas en mi vida. Es Emma, ¿no? Sabía que había algo entre ustedes. Alexa me enseñó la fotografía, pero aún no lo creía. Así que pensé en hablar contigo. Pudiste no hacerlo. ¿Y qué? Responde. ¿Cómo es que me cambiaste a mí por una chica chupasangre? Ella no es digna de ti. Seríamos una gran pareja. En tus sueños. Vete a dormir, Alice. Sé que pronto te arrepentirás de esto. Eso te lo prometo. ¡Vieja loca! Haz lo que quieras, tonto. Ve a donde quieras. No creas que voy a extrañarte. No lo creo. Tampoco me lo creo. Parece que está enamorado de Emma. No lo hace más fácil. El director Tom no va a permitir que ellos estén juntos. Tenemos que hacer algo. Hora de ir con nuestra amiga. Retirada. Estoy harto. Todos quieren algo de mí. Debo encontrar a Emma. Creo que Alice no lo dejará así. Tengo que advertirle. Espero que esto funcione. Espero que empiecen a salir. Así estaría mucho mejor. La estaca. Dámela ahora mismo. ¿Qué sucede? Me estás asustando. Él la ama, Alexa. ¡La ama! No deberíamos dejarlos en paz. Ya no me digas eso. Es mío. Y solo mío. Pero tú no puedes obligarlo a estar contigo. Pero si puedo hacer que sufra. Eso es lo que voy a hacer ahora. Espera. ¿Acaso no te arrepentirás de tu decisión? Porque ya no habrá vuelta atrás. Ya no te metas, Alexa. Todo está decidido. ¿Qué demonios te sucede? ¿Por qué todo está arruinado? Detesto a esos vampiros. Ya no aguanto más. ¡Amiga! ¿Dónde estás? Por los nervios decidí dormir un poco. ¿Qué sucede? Escucha. Él te quiere de verdad. ¿En serio? ¿Dijo eso? Sí. Lo observamos cuando lo dijo. Soy tan feliz. No estaba mintiendo. No quería empeorar las cosas. Por eso se fue. Hemos pensado que lo mejor sería huir. No diremos dónde estás. Y pasaremos de visita. No es una opción. La verdad, debe salir a la luz. Debo hablar con el director. Dudo mucho que eso le agrade. De hecho, quería que fuéramos amigos. Pero no hasta ese punto. Hay normas escolares y tenemos que cumplirlas. Ya lo sé, Justin. Pero ahora debo intentarlo. Además, el director es un vampiro y debería entender. Tal vez sea posible solo eludir esa regla. Aún no sé qué decirte. Suerte. Tal vez deberíamos ir contigo para ayudarte y darte algo de apoyo, ¿no? No. Debo ir a verlo sola. Ustedes ya hicieron mucho por mí, chicos. En verdad los quiero a los dos. Y nosotros a ti. Director Tom, voy hacia usted. ¿Crees que sea capaz de hacerlo cambiar de opinión? En realidad, no estoy segura. ¿Recuerdas que hace unos años había una leyenda? Decía que existía un vampiro que se pudo casar con una humana. Es una leyenda mía. Debo recordarte que esto no es una película de amor. Es la vida real. Puede pasar cualquier cosa. ¡Emma! ¿Dónde estás? ¿Itan? Tienen que decirme dónde está. ¡Fue con el director! Quiere que los deje estar juntos. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Sucede algo? No, no, no. No debieron dejarla sola. ¿De qué hablas? ¿Sabes algo? ¡Vamos, Itan! ¡Habla ahora! Espero que lo consiga. ¡Emma! ¡Ahora voy por ti! ¿Me pueden explicar qué sucede? Parece que debemos ir a salvar a nuestra amiga. ¡Retirada! Director Tom, me enamoré de un humano. Ay, no. Solo se va a enfadar. Debo decirlo de otra forma. ¿Me esperas? De hecho, no. ¿Qué quieres? ¿Y qué hay de tu amiga Alexa? ¿Ahora está perdida? Despídete de la vida, Emma. Tú nunca podrás conseguir a Itan. ¡No! ¡Itan! ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Quería deshacerme de Emma, no de ti. Todo fue por ti, Emma. Yo te quiero. Y yo a ti, Itan. No eres inmortal. No puedo. No puedo dejarte morir. Perdóname. Tienes que vivir. ¡No! ¡Te odio, Alice! ¡Te odio! ¡Eso duele! ¿A tiempo? ¡Parece que no! ¡Beberé tu sangre, Alice! ¡Me rompiste el corazón! ¡Ahora voy a destruirte! ¡Alto! ¡Salva a Itan! De acuerdo. ¡Itan, Emma, Alice! ¿Qué es lo que han hecho? Director Tom, lo hizo Alice. ¡Ema solo lo salvó! Yo no quería. Ahora dime, ¿de dónde sacaste esa estaca? No debería guardar esas cosas en la oficina, ¿entiende? ¿Qué? ¿Qué es lo que sucedió? Bienvenido al mundo de vampiros, Itan. ¿Qué? Eso no es posible. ¿Director lo vio? Ella mordió a un humano. Debe hacer algo ahora mismo. Es lo que haré. Recoge tus cosas junto a tu amiga Alexa. Ya no quiero verlas en mi escuela. ¿Qué? Te digo que no volverás a poner un pie aquí nunca más. Le diré a todos lo que está pasando y su escuela cerrará. Serán exterminados. ¡Ya lárgate de aquí! Este no es tu lugar. Director Tom, si decide que Itan y yo debemos irnos, lo voy a entender. Pero en esta situación, yo no tenía otra opción. Yo me iré con ellos. Y yo, todos seremos responsables. Es culpa mía. Me enamoré de ella. No debería castigarla por mí. Parece que finalmente logré que todos se volvieran amigos, pero no pude hacer una escuela para vampiros y humanos. Tal vez así sea mejor. Nunca lo habrían aceptado. Al menos así funcionará. Tienen razón, chicos. Ya pueden irse y espero verlos en la próxima clase. ¿Escucharon eso? ¿Significa que nos aceptó? Gracias por salvarme. No sé cómo agradecerte esto. No, Itan. Tú me salvaste. De acuerdo. Nos vamos de casa. Luego de esto, me muero por un bocadillo. Por supuesto. ¿Te arrepientes por hacerlo? Ni un poco. Por cuánto tiempo. Ya llevo algunas horas corriendo. ¿Cuándo me van a convertir en un verdadero vampiro? Creo que esto es divertido de ver. Eres muy lindo, Mike. Podría quedarme a mirarte justo aquí. ¿Y recuerdan lo que me prometieron? Que si no dejaba de correr, me convertirían en un verdadero vampiro. ¿Y quién te dice que mantendremos esa promesa? Solo queríamos molestarte un poco y volábamos detrás de ti. Y ahora, adiós. Andando, chicas. Hasta nunca. ¿Qué rayos pasa? ¿A dónde van? ¿Y por qué siempre les creo? La vida no me enseña nada. Hola. Perdón, yo no te quería asustar. ¿Y tú quién demonios eres? Yo no te conozco. Soy Emma. Seamos amigos. ¿Y por qué tú, Emma, deambulas sola por este denso y helado bosque? Solo busco la escuela y ahora estoy perdida. ¿Crees que puedas guiarme? Por supuesto. Ven conmigo. Te daré una excursión. Vamos. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué no se fija en mí? No entiendo. ¿Por qué necesita esa Susie? ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Estabas espiando? Creo que eso no es nada bueno. ¡Basta! Esto no es su problema. Ella es muy divertida. Está enamorada de Ethan. Pero nunca lo va a conseguir. Debería olvidarse de eso. ¡Ah! Estamos aquí. Oh, las escuchamos. Estábamos algo distraídos. Ahora tenemos hambre. Y queríamos sugerirles ir de casa. Se apuntan. Por supuesto que me apuntaré. Cariño, ¿y tú qué dices? No tengo hambre. Pueden irse y nos veremos luego, ¿ok? Como digas. Retirada. Tengo una extraña sensación. Como si algo fuera a suceder. Y es muy raro. Me pregunto qué podría ser. Chicos, ¿ustedes saben qué será? Escríbanlo en los comentarios. Y sigan viendo nuestros videos. Porque tenemos cosas realmente interesantes. Me pregunto. ¿Dónde podría estar ahora, Mike? Tengo tanto que contarle. Ambos acordamos vernos en el café. Pero él no está aquí. Bien. Ven aquí. Este es nuestro café. ¡Guau! Es increíble. Hola. ¿Te importaría presentarnos? Hola, mía. Ella es Emma. Nos encontramos caminando en el bosque. Buscaba el camino a la escuela. Así que la guié. No está mal. Vamos a ampliar nuestro grupo. También lo pensaba. ¿Qué hacías en el bosque? ¿Seguías buscando a esas vampiras? Eh, podría decirse que sí. ¿Vampiras? ¿Es lo que dijiste? Pues sí. Es justo lo que dije. Son la élite de la escuela. Y no dejan que nadie pueda entrar en su grupo. No lo puedo creer. Es el lugar correcto. ¿Qué quieres decir? No dije nada. Yo siempre he soñado con ver a vampiros de verdad. Porque en nuestra ciudad no existen. ¿Qué podría decirte? Bienvenida a la escuela de humanos y vampiros. ¿Acaso los molestan? Ni lo imaginas. Los vampiros creen que por tener tantos años son dueños de todo. Y no es así. Ya entiendo. Por toda su conversación veo que no les agrada. Podría haber excepciones. ¡Cállate! ¿Qué significa? ¿Podrías hablarme sobre eso? Mike no puede mantener la boca cerrada. Él habla todo el tiempo. Perdón. Suficiente. Quizás ya sea hora de descansar. Este camino me dejó muy agotado. Claro. No lo pensamos. Somos muy tontos. Ven con nosotros. Te enseñaremos tu habitación. Vamos. Qué bueno que venimos a buscar comida. Hay muchos animales por aquí. Ya te habíamos dicho. Y todavía no hemos visto a personas perdidas. La sangre humana sabe mucho mejor que el animal. Suficiente. Les había dicho que eso está mal. ¿Y por qué reaccionas así? No la has probado. La sangre humana te da un poder increíble que nunca imaginarás. Chicas, si ambas continúan con esos pensamientos, llegará el momento en que a nadie le importe nuestra existencia y nos exterminarán. Pero nadie lo sabrá. No le diremos a nadie. Cada día desaparece muchísima gente en nuestro mundo. No quiero escuchar sus conversaciones. No se atrevan a ofrecerle la sangre humana a Ethan. Ya lo han entendido. ¿Sí? Sí. Entonces nos vamos a casa. Tenemos mucho por hacer. ¿No estás harta de que piense que es la que manda y pretenda estar al mando? Si no fuera por ella, seguiríamos corriendo por aquí, siendo salvajes, sin poder ir a la escuela y tampoco tener amistades. Es verdad, pero quizás sea hora de pasar a otro nivel. Quítate esos pensamientos de la mente. Hay que irnos antes de que noten que hemos llegado. Bueno, nos vamos, pero debes pensar en lo que dije. En verdad ahora tengo mucha hambre. Espero que la heladera tenga algo comestible. ¿Quién demonios es esa? No la conozco. Debo ver que está tramando. Ay, tiene que haber algo. ¿Interrumpo? No me grites así. Yo solo vine a saludarte. ¿Por qué te me acercas así? ¿Qué tal si tuviera reacción de defensa y te hubiera golpeado? Pues no creo que seas capaz de hacer eso. ¿Puedes presentarte? Soy Emma. ¿Quién rayos eres tú? Pensaba que ya me conocías a mí. ¿De acuerdo? Soy Yitan. Pues es un placer conocerte. ¿Acaso ya nos hemos visto antes? Puede ser. He estado aquí por cientos de años. ¿Eres vampiro? Pues sí. Pensé que ya lo habías notado. ¿En serio? En verdad es la primera vez que puedo ver a un vampiro real. Tienes mucha suerte, porque mis amigos no son amistosos y podrían haberte visto como alguna merienda. Ah, ¿ustedes beben la sangre humana? Bueno, antes sí. Pero ahora, para poder convivir en esta ciudad, intentamos abstenernos y solo bebemos sangre animal. Dudo que sea un sentimiento compartido por más vampiros. Nos hemos esforzado. ¿Acaso los interrumpo? Oh, ¿qué tal, cariño? Hola. ¿Por qué estás aquí con esa humana? Yo tengo la culpa. Solo vine a la cocina porque tenía mucha hambre. ¡Cállate! ¡No debes de dar opiniones! ¡Basta, Susy! ¡Ella no es una mala chica! Vaya, en verdad es molesta. No necesitas que te diga que no hables con ella. Ahora debes ir conmigo. Y a ti te aconsejo que deberías alejarte de mi novio, si no tendrás muchos problemas. ¡Eso es muy dulce! Ni siquiera sabes con quién estás hablando, cariño. Vas a pagar por lo que me dijiste. ¡Mía, mía, mía! ¡Por favor, despierta! ¡Vamos, mía! ¡Solo despierta! ¡Ah! ¡Mike! ¿Estás loco? ¿No has visto la hora? ¿Qué estás haciendo? Yo no podía dormir bien. Y luego me dormí y tuve muchas pesadillas. Horribles. Y no podías esperar hasta mañana. Estoy cansada. Perdón. Tenía muchas ganas de compartirlo contigo. Y por eso vine hasta aquí. Está bien, pero la nueva despertará. Y eso no está bien. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? ¿Qué pasó? Tú piensas lo mismo que yo, ¿no? No, aún no pienso nada. Ahora solo dime qué es lo que estás pensando. Tal vez los vampiros la vieron llegar y ahora bebieron su sangre. No creo. ¿Por qué no lo hicieron con nosotros? Ellos dijeron que no beben sangre humana. Y el director les permite estar con todos en la escuela. Pues aún no lo sé. Quizás ella solo se fue al baño, ¿no? Pues no, cuando venía a la habitación. Pasé frente al baño y está oscuro. No hay nadie. ¿Y qué haremos? No teníamos problemas antes. Y ahora está trayéndolos. ¿Por qué la trajiste hasta aquí? ¿Qué dices? Entonces debí dejarla sola en el bosque. Perdón, no quise decirlo. Claro que no. Estaba enojada. Entonces sugiero buscarla. Debemos encontrarla. Y no descansaré hasta hacerlo. Hagámoslo, Mike. Al menos no me desperté en vano. Vamos. Chicas, chicas, despierten. Tendremos una reunión de emergencia. ¿Acaso estás loca, Susie? Nos quedamos dormidas. ¿Y quién dijo que los vampiros deben dormir? Solo mírenme a mí. Tengo vigor y energía. Bueno, dilo ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué nos has despertado? Resulta que hay una chica nueva en la escuela. ¿Sabían de eso? No. La verdad, es la primera vez que escucho eso. ¿Y por qué? Les había dicho que ambas serían mis ojos y mis oídos. No te enfades, Susie. Aún no hemos podido ni verla. ¿Y qué haremos ahora? En verdad no me agrada. La encontré en la cocina y estaba charlando con Ethan. ¿Con Ethan? ¿No es una broma? No. Y su tarea es saber todo sobre esa chica. Donde vive, qué le interesa, cuáles son sus planes a futuro. ¿Y eso para qué? Antes no te interesaban los humanos. Yo siento que ella esconde algo misterioso y que no es solo una humana. Tal vez estás exagerando todo. O son solo celos. No. Ethan nunca cambiaría a alguien como yo por nadie. No digan tonterías y háganlo. Entendido. Así es mejor. Solo dicen tonterías. Y ahora necesito un descanso. Debo estar preparada para revelar los secretos de la nueva. Vamos, debo hacerlo. ¿Cómo pude olvidarme de este hechizo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Emma? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ay, chicos. No deberían haber visto esto. Pues no. Ahora tienes que explicarnos bien. Ahora mismo. Cuidado. Solo hazte un lado. De hecho, decidí practicar con un libro de hechizos. Quería ver si lo lograría. ¿Por qué me parece que es mentira? Creo que siempre has sabido lo que hacías. No es así. Solamente parezco a alguien lista. Pero eso no es verdad. Escucha. Para que ambos seamos tus amigos, ahora tienes que ser sincera. O si no, ya no podremos protegerte más. Creo que Susy tenía razón. No sé, pero no debemos hacer ruido o ellos van a descubrirnos y no sabremos de nada. Bueno, ahora que los dos ya lo vieron, tengo algo que decirles. Escuchamos con atención. ¡Qué interesante! Aunque con invitados no hablaré. ¡Vampiras! ¿Cómo sentiste eso? Las escuché. ¿Acaso no sabían que espiarnos no está nada bien? ¿Eh, chicas? De hecho, solo... estábamos pasando. No te seguimos. Hablo en serio. ¿Y por qué me parece que están mintiendo? Te digo que no es lo que parece. Vámonos ahora. Ella me asusta. Retirada. ¡Vaya! ¡Eres muy genial! ¿Así que resulta que no eres humana? No. También tengo algunos poderes. Y es todo lo que necesitan saber. Por su propia seguridad. Debes decirnos. No le diremos a nadie. Hablo en serio. No. Dejen de preguntármelo. Algún día se los diré y explicaré todo. Pero ahora no. Vámonos a casa. Se hace tarde. Y mañana tenemos que levantarnos temprano. De acuerdo. Vamos. Es increíble. Ahora tenemos una amiga con poderes. Chicos, ¿qué es lo que creen? ¿Quién es esa Emma? ¿Y qué clase de poderes tiene? Escríbanlo en los comentarios. Y no vayan a olvidar suscribirse al canal y dejar un like. Mike, ¿vienes? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te tenemos que esperar? Ah, sí, sí. Ahora voy. Hace mucho que no aparecen. Estoy empezando a preocuparme. Cariño, ¿qué te molesta? Dime. Tal vez pueda ayudarte con algo. Sí, lo estoy. No es gran cosa. Está bien. Bien, cariño. ¿Qué hacemos? Quizás volvemos a una reunión de vampiros. Nos han invitado hace mucho tiempo, pero todavía no hemos ido. De todas formas, no está bien. Sabes que no me gustan mucho todas estas reuniones. ¿Y qué novedades nos pueden contar? Tienes razón. Ahí están. Esto fue lo que pasó. Uy, ¿por qué siempre apareces en el momento más inoportuno? ¿Y ahora qué? Parece que tenías razón. ¿De qué hablas? No hables con acertijos. Sabes cuánto lo odio. La chica nueva realmente tiene algunos poderes. Sintió nuestra energía cuando la estábamos mirando. Abrió la puerta y se dio cuenta de nosotras. ¿Qué? ¿Cómo pudieron? ¿Por qué son tan descuidadas? No pueden esconderse adecuadamente. Son vampiros. ¿Por qué tengo que enseñarles todo? Oh, ya empezaron. Mi amor, yo me iré a casa. Te veo allá y luego me cuentas. Todas estas peleas realmente me están cansando. Está bien, cariño, por supuesto. Nos vemos. Por lo que pudimos notar hasta ahora, creemos que es una bruja. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No. Ella definitivamente tiene un secreto. Entonces debemos descubrir por qué vino aquí. Acerquémonos a ella y descubramos todos sus secretos. ¿Y cómo hacemos eso? Sí, Susy. Por favor, cuéntanos. La única opción que tenemos es hacernos sus amigas. ¿No le tienes miedo? No le tengo miedo a nadie. Recuerda eso. Y no vuelvas a decir semejante tontería. Sí. Entonces volvemos. Mañana haremos todo, pero por ahora descansaremos y recuperaremos fuerzas chicas. Retirada. ¿Qué tal, Emma? ¡Ah! ¡Itan! ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás gritando? Despertarás a todos. ¿Por qué tienes miedo? No soy tan horroroso. ¿En serio? ¿Crees que está bien acercarse a una chica de esta forma? De hecho, he venido para advertirte. ¿Advertir sobre qué? Las vampiras traman algo. Ahora debes ser cuidadosa. ¿Por qué dices algo así? ¿No estás saliendo con una de ellas? Así es, pero son muy peligrosas y no quiero que te pase nada malo. Eso es algo extraño. No despertemos a Mia. También me doy cuenta. Ahora no puedo evitarlo. Siento que tengo que cuidarte. ¿Acaso puedo confiar en ti? La verdad es que sí. Nunca he estado cerca de humanos, pero tienes algo distinto. En verdad te agradezco por esa advertencia y por todo. Entonces esta conversación no existió. Si se lo cuentas a alguien, solo lo negaré. Te entiendo bien. Aún así, muchas gracias, Ethan. Eso no es nada. ¿Y qué demonios fue eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que está pasando? Escriban su opinión en comentarios y yo me encargaré de leerlos. Y ahora debo irme a descansar. Mañana será un día difícil. ¿Entendieron todas mis instrucciones, chicas? Sí. Ahora sé lo que ocultas, Emma. No le digan ni una palabra de la conversación a Ethan. ¿Qué dices? Se supone que es tu novio. Y confiamos en él. Es uno de los nuestros. Así es. Pero siempre que nos vemos siento que percibo un olor a humano. Y eso no me gusta. Tal vez está enamorado de esa Emma y la está ayudando a acabar con nosotras. ¿Qué dices? ¿Quién dice que ella quiere hacernos daño? Tal vez ella solo quiere ser vampira y hace todo para llamar la atención. En verdad lo dudo mucho. Ahí están, chicas. Hola, cariño. Hola, querida. ¿De qué estaban conversando? ¿Interrumpo algo? No, solo queremos conocer mejor a Emma. Porque si nuestro grupo se expande, será más fácil dirigir la escuela. ¿Qué piensas del plan? ¿Te importa que nos unamos con humanos? No, pero es algo raro. Nunca antes se interesaron en alguien como ella. No tienes que exagerar todo. Estábamos pensando en el próximo plan. Ok. Bien, chicas. Basta ya. Tenemos que irnos a clase. Ay, en serio. Aún no he terminado mi sangre. Ay, vamos. No quiero llegar tarde. De acuerdo, retirada. Parece que presentía algo real. Debo estar alerta. No dejaré que la lastime. Debo hacer mucho ejercicio para ser fuerte y saludable. Y así, Ethan, seguro que será mío. Ay, ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Sabes que quiero mantenerme en forma. ¿Por qué pareces estar preocupada? Ay, porque anoche algo sucedió. ¿Qué cosa? ¿Tuviste una pesadilla? No me sorprende. Es por nuestras compañeras. Pues no. Ahora tengo algo que contar. Pero prométeme que va a quedarse entre nosotras. De acuerdo. No debes preocuparte por mi silencio. Ethan fue advertirme que las vampiras traman algo. ¿Qué? ¿En serio? Cálmate. Ya sabes que hasta las paredes tienen oídos. No sé qué hacer ahora. ¿Sabes qué? Si Ethan confía en ti, tú me puedes ayudar. Esto es genial. No podría ser mejor. De verdad no entiendo lo que quieres decir. Ya sé que nos conocemos desde hace muy poco. Y esto puede parecer extraño por mi parte. Pero si las vampiras realmente se interesaron en ti, es tu oportunidad de unírteles. ¿Y qué te hace pensar que eso es lo que quiero? Me gusta mucho, Ethan. Emma, por favor, debes ayudarme. ¿Y qué tiene que ver, Ethan? Tal vez te unas a su grupo. Entonces podrás hacerme vampira. Es cuestión de tiempo. Pero Ethan está saliendo con Susie. Es formalidad. Son vampiros antiguos y por eso ahora están juntos. No creo que haya amor entre ellos de manera real. Pero por mis poderes nunca podrán hacerme vampira por mucho que lo intenten. Es aún mejor. Solo tendrás que fingirlo. ¿Y si descubren que miento, no es peligroso? Haremos todo para que ellos no se den cuenta. Por favor, acepta, Emma. Es mi única oportunidad. De acuerdo. ¡Perfecto! Sabía que no me defraudarías. Oh, chicas, hola. Siento interrumpir, pero la clase está a punto de empezar. Ay, cierto. Tengo deberes que hacer. Así que será mejor vernos en la escuela. De acuerdo. Mia, estás radiante. ¿Sucede algo? Mike, creo que pronto estaré saliendo con Ethan. ¿Qué? ¿Pero cómo? Emma lo organizará. Y ahora iré a cambiarme. ¡Nos vemos! Hmm, sí. Pensé que algún día Mia entendería mis sentimientos por ella. Es muy difícil amar a alguien que solo te mira como un amigo. Bien, creo que ya está resuelto. Debo esperar a los chicos y observar la clase. Hola, Emma. ¿Qué piensas de la escuela? ¿Te gusta? ¿Ya conociste todos los lugares? Pues sí, creo que es muy interesante, sinceramente. ¿Entonces te gustaría ser como nosotras? Solo debes pensarlo. Vida eterna, juventud, belleza. Tantas posibilidades se abren ante ti y el mundo entero estará a tus pies. ¿Para qué quieren eso? ¿Aún no hay suficientes en su grupo? Además, he escuchado que no aceptan a todo el mundo. Decidimos hacer una excepción y nuestra propuesta solo dura un día. Esta noche esperamos tu decisión. De acuerdo, lo pensaré. Puedo ver que ahora todas se están divirtiendo. Hola, Emma. Hola. Sigues siendo humana. No necesitas hablar con ella. ¿Han olvidado con quién están hablando? Yo las convertí en vampiras. Merezco respeto. ¿Qué sucede, cariño? Quiero que todos puedan entender que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Oíste eso? Amiga, ¿qué le pasa? No lo sé. Parece estar muy enojado. Bueno, tomen asiento. Dejen de susurrar. Eso no me gusta. De acuerdo. ¡Buenos días! Nada nuevo. No importa. Cuando Emma sea una de ustedes, aprenderán a respetarnos. Emma, tengo tu libreta. Pues no, no es mi libreta. Sí que lo es. Solo lo olvidaste. ¿Qué estás haciendo? No importa. Tal vez haya luna llena. Es muy molesto. De acuerdo. Espero que sea así. Tal vez sí la olvide. Te veo en el bosque luego de clases. Me pregunto qué es lo que me quiere decir. Emma, ¿te gustaría ir a un concierto hoy? O al cine. Se va a estrenar una nueva película muy buena. Estoy un poco ocupada. Vayan sin mí. De acuerdo. Es nuestro deber preguntar. Solo síganla y díganme qué es lo que trama. Tengo que saberlo. De acuerdo. Estos vampiros y Mia y sus peticiones. Todo es complicado. Tengo que lidiar con esto. Debo terminar el trabajo de mi familia. En cualquier momento debe estar aquí. ¿Cómo la protegeré? Las chicas son fuertes. ¡Etan! ¡Etan! ¿Etan? ¿Van a tener una cita? ¿Está engañando a Susie? Parece que quiere a las dos. Nuestra amiga estaba muy nerviosa. ¡Etan! Emma, ahí estás. Nunca podré acostumbrarme a esto. Me encanta tu reacción. Eres tan ingenua y amable. Hacía mucho que no conozco a alguien así. Esto es malo. Es cierto. Deberíamos contárselo a Susie. Espera. Debemos tener más información. Porque ella podría no creernos. Deberíamos tomar algunas fotos y entonces tendremos las pruebas. Alexa, nunca dejas de sorprenderme. ¡Etan es vampiro! ¿Y qué? No aparecerá en la fotografía, tonta. Ay, cierto. Lo olvidaba. Bien, calla y escucha. Me alegra oír eso, pero te estás arriesgando por mí, Ethan. Espero que valga la pena. Quizá deberías haber aceptado a Mia en tu grupo. Creo que ella encaja mejor que yo. ¿Y cómo? Lleva mucho tiempo queriendo ser vampira. Y Mike también. Y a mí no me interesa. Me gusta mi vida de humana. Ellos no son dignos. Y no quiero hablar más del tema, Emma. Ahora solo debes creerme. De acuerdo. Volvamos juntos. Vamos. ¡Ay, se están acercando, Alice! De acuerdo. Si nos descubre, va a matarnos. Debemos volver con Susie y decirle lo que sabemos. Retirada. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué pasa? Ellas estuvieron aquí. Ahora debes irte. ¡Deprisa! No tan deprisa. No es el momento, Ethan. Emma, no lo entiendes. Son tres y yo uno. Ya no puedo protegerte. Creo que tal vez no tengas que hacerlo. ¿Qué quieres decir? No sé si estoy haciendo lo correcto, pero tengo que confesarte algo ahora. ¿Eso qué significa? No sé cómo reaccionarás y puede que incluso quieras beber mi sangre, pero no soy tan corriente, Ethan. Sí, eres especial. Por esas razones que me atraes tanto. No, Ethan. No está bien. Tranquila. Susie no podrá hacerte daño. Ethan, solamente vine aquí para destruirlos. ¿Qué? No es verdad. Le temes a tus sentimientos. Escúchame. ¡Escúchame! Solo déjame hablar. ¡Dilo ya! Soy una cazadora de vampiros. Hace mucho los exterminaron. Eso es lo que crees. Mi familia me dio este gran don y siempre nos ocultamos. Pero cuando me enteré sobre tu existencia aquí en esta escuela, decidí venir hasta aquí. ¿Así que no sientes nada por mí? Todas las conversaciones, el amor, tu sonrisa, ¿todo es falso? Cometí un gran error. Nunca debí acercarme a ti. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Tú vas a irte? Primero, tengo que terminar lo que empecé. ¿Y qué hay de lo que siento? Ayer tuve un sueño de nuestro futuro. Lo único que puedo ofrecerte ahora es que te pongas de mi lado y me ayudes a acabarles. Pero soy un vampiro y no puedo unirme a los cazadores de vampiros. Tengo una poción que te hará humano, pero tus intenciones deben ser reales. Ahora debes renunciar a todo. Pero he vivido por mucho tiempo. No sé si podré hacerlo de otra forma. Espero que tomes la decisión correcta y entiendas que yo no elegí el camino. El camino me eligió a mí. ¡No! ¿Qué rayos le sucede? Siempre supe que por amor hay que luchar. ¿Pero qué debo hacer cuando mis amigos están de un lado y del otro, mi amor? ¿Qué haré ahora? Delicioso. Me encanta el sabor de la sangre caliente. ¿Amiga? Tenemos noticias. Por supuesto, me sorprendería si fuera de otra forma. No te enfades. Y no grites. Todo puede cambiarse. ¡Hablen de una vez! ¡No me hagan enojar! Y Dan se encontró con Emma. Los vimos en el bosque. ¿Qué? ¿Cómo se atrevió a traicionarme? ¿Acaso se hartó de la vida? No tengo idea. Pero mientras conversaban, nos pareció que tal vez sentían... cariño. ¡Ahora yo voy a destruirlo! Debes calmarte, amiga. No saques las conclusiones y no olvides que él es más fuerte. Tenemos una salida ante esta situación. Necesitamos beber sangre de humano. Pero no podemos hacer eso. Estaríamos violando la neutralidad. Será mío. Y nunca se lo daré a nadie más. ¿Entienden? ¿Incluso si eso nos cuesta la vida? Está sacrificando nuestra seguridad. Eso es lo que haré. Y ustedes dos deben elegir un bando. O ambas están junto a mí, o simplemente deciden huir. A partir de ahora todo será diferente. Bien. ¿Dónde está Emma? ¿Cómo fue su conversación con Ethan? ¿Ahora es vampira o no? Hay muchas preguntas y no hay respuestas. Vaya, pronto voy a enloquecer. Hola, mía. ¿Nos extrañas? La verdad que no. ¿Qué necesitan? Te aconsejamos que no te resistas o créeme, será peor. Podemos hacerlo deprisa y sin dolor. Solo dormirás. O puedes sentir como bebemos toda tu sangre. Lo decides tú. ¿Qué sucede? ¿Ahora intentan asustarme? ¡Ya basta! Yo conozco todo su acuerdo y no les tengo miedo. Muy bien, chicas. Atrápenla. Hecho. ¿Qué? Y ahora pídenos tu último deseo, mía. ¡Ya basta! Yo nunca las he querido ni respetado. Incluso si este es mi último minuto de vida, ¡no voy a hacerlo! ¡No pienso suplicar por su clemencia! Eso es muy lindo. Ella decidió no rendirse ante la muerte. ¡Qué tonta! O tal vez ahora podríamos cambiar nuestra opinión. ¿En serio? No, eso ni lo sueñes. ¡No! ¡No! ¡Yo no pienso permitir eso! Mike, el pequeño protector está aquí. ¿Debo capturarlo? Dímelo y lo haré. Ahora mismo acabaré con esta chica y él va a ser nuestro postre. ¡Aléjate! Mike, date prisa. Encuentra a Emma y lárgate de aquí. Siempre supe que ustedes, vampiros, no eran de fiar. ¿Eso qué significa? Ya lo verás. ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Es la primera vez que veo esto! Es el arma contra vampiros. Verbena. Las dejará inactivas por unos momentos. Es increíble. Parece que funciona. Al recuperarnos, volveremos por ti. Entonces no tendremos ni un poco de piedad. Lo que sea, vamos a encontrarlo. ¡Lo prometo! Chicas, síganme. ¡Allá vamos! ¿Eso significa que tú me salvaste? Supongo que sí. ¿Pero cómo sabías esto? ¿No tuviste miedo de venir aquí? En verdad, no estaba seguro de que funcionara. Pero no podía dejarte aquí sola. Vine a verte y escuché que las chicas te amenazaban. Y tomé medidas drásticas. Resulta que eres valiente. Todo eso por ti, Mía. Y más por lo que yo siento por ti. ¿Qué? Sí. Puedo entender que este es un mal momento, pero yo siempre te he querido, Mía. ¿Quererme? ¿Como los novios? Yo te hablaba sobre mis novios. Te vi como un amigo. Ese es el problema. He tratado de lidiar con mis sentimientos. Y si no fuera por esta situación, no te lo hubiera dicho. Eso es tan lindo. Puedo entender que esto no sea mutuo. ¿Por qué quieres a Ethan? Pero quiero que sepas la verdad. ¿Sabes qué? Nunca antes había hecho eso por mí. Y creo que mis sentimientos por Ethan me engañaron. Y no vi el verdadero amor cerca de mí. ¿Entonces tú también sientes algo por mí? Por supuesto. Después de lo que hiciste, estoy muy segura. Pero ahora tenemos que encontrar a Emma y compartirle todo lo que sucedió. Esos vampiros volverán pronto. Entonces andando. Vamos. Tal vez cometí un error y me traicionará. ¿Dónde están los chicos? Ahora mismo tenemos que hablar. Ahí está Emma. Mía, date prisa. Amiga, sucedió algo horrible. Eso es interesante. Díganme, ¿qué sucedió? Las vampiras querían matarme. Ay, no. ¿Estás herida? No, ya estoy bien. Mike estaba en el lugar correcto en el buen momento. Y él me salvó. ¿Y cómo fue que lo hiciste, Mike? Había verbena en la escuela. Y por el bien de Mía, decidí utilizarla. Es mi héroe. Lo hiciste muy bien. Lamento no haber estado cuando me necesitaban tanto. Es muy bueno que lo hayamos superado. ¿Cuáles son tus noticias? Ni siquiera sé cómo decir esto. Porque me pediste que te uniera con Ethan. Y ahora estoy enamorada de... Nadie lo dudaba. Nadie puede resistirse ante Ethan. No es un problema, amiga. Después de la situación de hoy, pude entender que mi amor estaba muy cerca de mí. Entonces, ¿están juntos? Decidimos tener la conversación más tarde. Tenemos cosas que hacer. Y bien, ¿qué hacemos, Emma? ¿Cómo vamos a enfrentarlas? En realidad, ya le conté la verdad a Ethan. Espero que pueda apoyarme. ¿Cuál verdad? ¿Hay algo más que no sepamos? Sí. Soy cazadora de vampiros. Y vine aquí para destruirlos. No puede ser. Ni siquiera yo lo vi venir. Pero sin su ayuda no puedo hacerlo. Díganme, ¿están listos para el reto final? Así es. ¿Estabas dudándolo? Liberaremos a la ciudad de esos vampiros. Hace mucho que había que hacerlo. Entonces, escúchenme. Ya tengo un plan. Lo detesto, lo detesto, lo detesto. No te enfades. Ahora eso no puede ayudarnos. ¿Qué es lo que esperan que haga? ¿No me echo fuerte y nos van a vencer? ¿En dónde está Ethan? Quisiera observarlo a los ojos. Estoy aquí, Susy. ¿Acaso querías verme? Sí. Dime, ¿cómo fue? ¿Cómo pudiste traicionarme? ¿Ustedes le dijeron? Sí. No dejaremos que lastimes más a nuestra amiga. Ahora que todas lo saben, tengo algo que decir. Las apoyé hasta el final, pero cruzaron la línea. No hemos bebido sangre de humanos, Ethan. Solo debes ayudarnos. Con tu poder nos desharemos de ellos. Y podremos hacer que nadie más se entere. Eso no. No voy a hacer algo así. No es justo. No saben hacer bien las cosas. Ya no puedo confiar en ustedes. La vigilancia, amenazas. Lo sé todo. ¿Y qué es lo que nos sugieres? Ahora tienen que irse y vivir juntas en el bosque. Yo no quiero volver a verlas. Solo así conservarán sus vidas. No haremos eso. Todas hemos decidido. Despídete de tu amada, Emma. Iremos por ella. Retirada, chicas. Retirada. Esa fue la última gota. Quería mantenerlas vivas. Pero ahora estoy decidido a hacer lo necesario. Chicos, ¿tienen todo listo? Sí. Entonces escóndense ahora. De acuerdo. Buena suerte. Vamos a necesitarla. Emma, aquí estás. Ahora estoy muy feliz de verte. Fue muy fácil encontrarte. Y ni siquiera nos esforzamos. Puedo suponer que ya saben quién soy y no temen acercarse a mí. ¿Creen que su inmortalidad será para siempre? Por supuesto. No hay otra manera. Tenemos un buen plan. Pues en verdad me interesa saberlo. Beberé tu sangre y la última casa vampiro se irá. No es genial. Creo que es bueno que los vampiros aún no hayan comprendido lo que es la amistad. Su amor no es algo verdadero. Es la hora de actuar. Andando. Creo que basta de charlas, Emma. Hecho. Ataquemos. Alexa, sujétala. Lo haré. ¿Qué son esos trucos, Emma? Estaremos por siempre en esta clase. Eso es tonto. Muy bien, chicos. Gracias. ¿Y qué están haciendo aquí? Ahora son valientes. Ahora haré lo que tengo que hacer. Rompieron el tratado y querían beber sangre humana. Y por eso van a ser castigadas. No hagas eso. Es el talismán de la eternidad. ¿Sabías que ese tonto talismán es temporal? Y solo un vampiro puede sellarlo para siempre. En solo un año vamos a ser libres. Y ya sabes lo que vamos a hacer primero. Sí, Emma. No deben preocuparse. Ese ya no es su problema. Adiós, vampiros. Pensé que ahora tenías que leer un hechizo o algo así. Esta es la primera parte. Espero haber convencido a Ethan para que se una a mí y que él complete el ritual. Creo que deberíamos irnos y no verlo de nuevo. Es cierto. Podría estar enfadado. Y no quiero problemas. Muchas gracias, chicos. Todo es por ustedes. No es nada. Estamos muy felices de ayudar. ¿Por qué no se quedan aquí y hablamos juntos con él? Creo que deberías hacerlo sola. Si él siente lo mismo que tú, seguro que rehablará solas. Puede que sea cierto. Ahora Mike y yo debemos hablar de nuestra relación. Encuéntranos cuando hables con él. Como digan. Nos vemos. Ethan, sé que estás aquí. Muéstrate. ¿Y cómo lo notaste, Emma? Pude sentir tu energía. ¿Cómo sabías que no las iba a ayudar? Podría haber arruinado tu plan. Esperaba que tus palabras fueran ciertas como mis sentimientos. Ahora la pregunta es, ¿me ayudarías a sellar el talismán y así ser humano? ¿Tengo más opciones? Siempre hay opción. Puedes huir y nunca volvería a verte. Pero en el momento en que ellas regresen, deberé encontrar a un vampiro que me ayude para sellarlas. ¿Y qué es lo que realmente quieres tú, Emma? Quiero estar contigo. Yo también lo quiero. Bienvenido al mundo humano, Ethan. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió esto? Solo sellaste el talismán. Renunciaste a tu poder y eres humano. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me dijiste nada al respecto? Era parte del ritual. Tu decisión tenía que ser sincera. Solo el amor podía hacerlo. Y ahora los vampiros han desaparecido. ¿Sabes qué? Me alegra escucharlo. No quiero esconderme. Ahora solo quiero vivir, ser alguien normal y disfrutar de la comida. Te lo agradezco, Emma. Yo también te lo agradezco, Ethan. Ahora veamos el atardecer. Puede que haya eclipse. Vamos. Chicos, esperaban este final. Escríbanlo en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal y darnos like. Y recuerden que los queremos. Si mamá realmente piensa que si me hace ir a esa tonta escuela de ricos voy a mejorar, me parece que está muy equivocada. ¿Qué demonios es eso? ¡Después de mi bolso ahorra! ¡Vale mucho más que tú! ¡Ey! ¿Acaso intentas jugar conmigo? ¡Dame el bolso! ¿Qué? No me imaginé que erras un hombre lobo. Bueno. Oye, no. Ni siquiera intenté sentarte en este lugar. Solo observa eso. Esa molesta Susie. Intenta demostrar quién está al mando. ¿En serio? ¿Pero no hay nadie sentado ahí? Yo lo estoy. Ni lo sueñes. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso no tienes miedo? No puede ser. Ha estado en la escuela por menos de 10 minutos. Y ya decidió cruzarse en el camino de Susie. Y ya decidió cruzarse en el camino de Susie. Ahora parece que es muy valiente. Escucha bien. Aún no sé quién demonios te crees que eres, pero será mejor que no juegues conmigo. Veo que también eres una vampira. No lo esperaba. Pensaba que esta escuela era solo para tontos. ¿Tontos? No hablas de mí. Yo no vine a esta escuela para caminar viendo el piso. Vaya, eso es genial. Me parece que podemos ser buenas amigas. Hablas en serio. Antes no querrías que me sentara y ahora quieres que seamos amigas. Solo obsérvalas y ahora serán amigas. Sí, no es nada nuevo. Sí. Vampiros, siento mucho llegar un poco tarde. La lección que veremos el día de hoy serán las mejores zonas para morder. Hay una nueva. Ajá, soy nueva. Escucha, tengo una gran idea. ¿Qué clase de idea? Ahora tú misma verás. ¡Hey, chicas! ¿A dónde van? Este es un tema muy educativo. Ya a veces pienso que trabajo en la escuela en vano. Esa nueva es una atrevida. No lleva ni una hora en la escuela y se salta a las clases. Parece que ahora ha llegado otro clon de Susie. En verdad, eso no me agrada. Ni lo digas. Puedo olerlo. Ellas dos no nos dejarán en paz. Eso lo veremos. ¿Eso qué te pareció, ah? Vamos, estás loca. ¿Qué tal si me gustaría asistir a esa clase? Estoy segura que los vampiros como tú no se sientan en clase a aprender. Eso no dependerá de ti. ¿Y por qué eres tan extraña? Pensé que era una escuela para vampiros de élite y no gente como tú. ¿De qué hablas? Por favor, Susie, no me hagas calificarte como inservible. Parece que acabas de hacerlo. Oh, no querría ofenderte, pero es lo que parece. De hecho, no estoy ofendida. Y solo estoy aquí porque esos ricos destruyeron mi antigua escuela y mi barrio de vampiros. ¿Qué? ¿Cómo es que eso es posible? Sin explicaciones. Destruyeron todo el barrio y construyeron una planta de sustitución de sangre en su lugar. Son vegetarianos. Eso sí que es una pena. Ahora puedo entender por qué tienes tantos prejuicios contra los demás. Ellos no importan. Solo me gusta molestar. Ey, ¿qué rayos haces al lado de mi taquilla? ¿No hay otro lugar donde pararte? Ambas son de un barrio peligroso. Tal vez intenten robarnos, ¿verdad, chicos? Nuestras chicas dicen la verdad. ¡Aú! ¿Quién rayos les da derecho de hablar así de otros vampiros? Tranquila, no tienes que pelear por mi culpa. Es una buena decisión. Y ahora iremos a la cantina. Y no se atrevan a sentarse cerca de nuestra mesa. ¡Qué molestos! No puedo soportarlos. ¿Quién demonios se creen que son ellos? Nos tratan como unas perdedoras. Solo olvídalos. Será mejor que te enseñe nuestro comedor. Hay una mesa para los perdedores. No entiendo por qué tenemos que sentarnos en un lugar como este, mientras ellos se sientan con almohadas de oro. Lo que pasa es que todos sus padres financiaron esta escuela, así que la justicia aquí no existe. Son todos muy molestos. ¡Alto! ¿Qué están haciendo? Le harán una broma a la maestra. ¿Una broma? Oh, queridos estudiantes. Beberé un poco de sangre con ustedes. La otra sala está ocupada. De acuerdo, siéntese, señorita. Nos alegra que esté con nosotros. ¡Pues no! No permitiré que lo hagan. ¡Hey, chica loca! ¿Qué estás haciendo? Acabas de asustar a la maestra. ¿Me lo dices en serio? Yo trato de salvarla y ustedes se comportan como unos idiotas. Será mejor que no enseñes los colmillos. Además, no olvides con quién estás hablando. Oigan, chicos. No hay problema. No hay que pelearse. Pueden ser amigos. ¿En serio? Todos ellos estaban intentando hacerle una tonta broma y pusieron clavos en la silla. ¡Y yo estaba intentando evitar que hicieran eso! ¿Clavos? Aquí no hay clavos. Esa silla está vacía. ¿Cómo? Los clavos estaban ahí. Ah, chicas. Puedo entender que quieren hacerlo mejor. Pero la próxima vez no lo hagan de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Qué rayos les pasa, chicas? Son solo un par de maleducadas. Sí, mi olfato de perro puede oler su vibra negativa. Creo que es el olor de tus amigas ¿Cómo te atreves a decir algo así de nosotras? De hecho, compramos el perfume en la mejor boutique ¡Uy, presumidas! Bueno, hora de irnos, Susy ¡Huelen! ¡Huelen! ¡Huelen como ajo! ¿Oyeron la forma en la que nos hablan? ¿Lo escucharon? Esas chicas están pasando de la raya No te preocupes, tú eres mucho mejor Lo sé, Mike Alguien debe encargarse de poner todo en su sitio ¡Uy, no puedo soportarlos! Ellos siempre han sido tan engreídos Desde que yo recuerdo, sí El cerebro de Edma no es diferente al de su perro O al de su novio ¿En verdad sale con un nombre lobo? ¡Guau! Pues, parece que en esta escuela eso es algo muy genial Y Estela solo sigue los pasos de su amiguita ¿Qué dices? Ella está saliendo con Oscar Puedo imaginar cuando ellos se besan Con toda esa baba de perro No creo que ellos se quieran Pero Estela haría cualquier cosa por ser como su amiga ¡Ya hemos vuelto! ¡Oye, perro! ¡Ten cuidado! ¿Quién rayos te permitió venir con patines a la escuela? Solo vine aquí para entregarles una nota de las chicas De acuerdo, debo irme ahora ¿Qué? ¿Mandaron una nota? Me pregunto qué es lo que querrán No sé Veamos qué dice Quieren que me reúna con ellas ¿Y vas a aceptarlo? Aún quiero saber qué demonios quieren ellas de mí Ay, de acuerdo Tengo la sensación de que esto no va a acabar bien No te preocupes, Susi Voy a ir y acabaré con todo esto Oh, parece que ya viene Tranquila Estela, compórtate normal Bien, ¿qué es lo que quieren ahora? Hola también He estado conversando con mi hermana Y decidimos proponerte algo Ya sabemos que tu padre no es un vampiro pobre Y decidimos que ahora sí puede ser nuestra amiga Y sentarte en la misma mesa en el tiempo libre Y además, también te buscaremos un novio hombre lobo como nosotras Así que yo en tu lugar estaría feliz de aceptar una oferta como esta ¿Lo dicen en serio? Ahora saben que mi padre es un hombre muy rico Pero yo no soy como ustedes dos No importa, podemos ayudarte a hacerlo Creo que ahora solo deberías arreglar un poco tu cabello Y cambiar un poco tu estilo No será realmente algo complicado Ok, ahora voy a pensarlo No quiero tomar una decisión así tan pronto Ella no podría negarse Solo míranos Todas las chicas quieren ser como nosotras Así es, es una oportunidad exclusiva Oh, chicas Parece que van a tener una nueva compañera Eso parece, señorita Pero eso solo sucederá si Britney acepta el trato Ah, quisiera volver a ser adolescente Ah, ¿qué quiere decir? Era joven hace mil años atrás Ni siquiera las inyecciones de belleza las salvarán Sí, siempre pensé que ellas eran vampiras Pero parece que son serpientes Por cierto, debo hacerme una manicura Sí Mira, ya están muy mal Voy a reservar Vamos, vamos Por supuesto que no hay trato Ellas solo te harán cosas desagradables ¿Sabes, Susy? Durante unos segundos ellas parecían bastante amables Ellas no son amables Solo arruinan a la gente como nosotras ¿Por qué las detestas tanto? ¿Acaso te hicieron algo muy malo? Nadie me ha hecho nada malo Podría ser su amiga por un rato para que te cuenten sus secretos Y los secretos de sus novios también Ok, escucha ¿Qué debo hablar con esas vampiras? Pues hablan de cosméticos y de vampiros famosos Pero yo aún no conozco a un vampirro famoso La industria de los medios es de los humanos Entonces piensa en algo más No lo sé, no tengo ideas Por favor, por favor, por favor De acuerdo ¿Acaso tienes alguna ropa de lujo? No, pero en las tiendas de segunda mano encontraremos ropa muy glamurosa Me parece que no hay más opción De acuerdo, escucha Debes recordar todas las normas desde ahora Somos grandes vampiros y somos la élite de esta ciudad Por eso si alguien quiere estar con nosotros Debes saber las normas de memoria De hecho, lo mejor será que escribas todo Eso solo si sabes escribir Eso lo está diciendo el perro Oye, soy un hombre lobo Escucha, la ropa negra solo se usa dos veces por semana No debes usar camisas de tirantes Puedes venir a la escuela con el cabello sucio una vez por semana Ah, supongo que el día de hoy es tu turno También usas jeans todos los viernes Y si te saltas las normas Entonces no podrás comer con nosotros Y no es solo para ti Es para todos Si hubiera roto las reglas Entonces tendría que irme y sentarme en la mesa sucia Donde estaban Susy y tú Ahora solo olvidemos eso Es pasado Muy bien, y antes de continuar Todos tenemos que votar ¿Qué dices? ¿Por qué tenemos que votar? De hecho, no puedes comprar ninguna cosa sin consultarnos a todos, ¿verdad? ¿Eso crees? De hecho, no lo piensa Está segura Y sí, con los chicos es lo mismo Sí, así elegimos a nuestros novios Si pensabas que tu novio solo debía gustarte a ti Solías estar muy equivocada Además, nunca salimos con los ex de nuestros amigos Es una de las reglas de vampiros Pero Emma, eso no es verdad Una vez saliste con el ex de Estela Para mí existen excepciones ¿Qué clase de excepciones? Es una regla Las excepciones no existen Estamos rompiendo Vaya, tan deprisa terminaron sus relaciones No, nosotros les terminamos Vámonos de aquí Buscaremos chicas mil veces mejor Por cierto, Estela Ahora nunca más voy a comprarte esos bolsos Ajá Buscaremos algunas chicas lobo No estas pálidas Ay, sí Hay otra regla Nunca discutir con nosotras Porque puede pasarte lo mismo que a los chicos les pasó La clase va a comenzar Nos vemos luego de clase, Brinda Nosotras no iremos a clase Iremos a hacernos unas mascarillas para así lucir impecables Cuando confiemos en ti al 100% Entonces podrás venir al spa con nosotras Adiós Ajá Adiós Entonces, ¿dijeron algo interesante? Ay, no hay nada nuevo, Susie Solo un montón de reglas tontas Y el hecho de que acaban de terminar con sus novios ¿En serio? ¿Terminaron con esos chicos? Ellos estaban saliendo por más de mil años Eso es una sorpresa Y después, nada nuevo Por supuesto Aún no confían en mí como para contarme sus secretos Pues a mí me parece que tu plan no funciona Escucha Creo que ahora tengo una idea genial Empezarás a salir con uno de esos chicos Eso no La regla número uno es no salir con sus exnovios Solo piénsalo Ese es un gran plan de venganza ¿Eso crees? Estoy muy segura de eso De acuerdo Ahora pensaré sobre eso Vamos amiga Puedes hacerlo Deseame suerte El día de hoy tendremos una clase sobre la sangre Ah, Stella y Emma están ausentes Si, esas chicas aún deben estarse haciendo esas mascarillas sangrientas Y no hay nada que hacer al respecto Silencio chicos Dejen todos esos gritos para la luna llena Mike, mi lápiz está perdido Tal vez puedas prestarme uno De acuerdo Elige el que quieras Mike, ¿de verdad quieres ayudar a la amiga de nuestras ex? ¿Por qué razón no? No tiene la culpa de que nos dejaran Es cierto Pero no debes olvidar que nosotros las dejamos a ellas ¿O no? Oh, claro Escuchen chicos Escuché que van a hacer una especie de entrenamiento Me encantaría ir y observar todo Oh, en verdad no sé qué decirte Podrías ir a vernos Oscar, piénsalo bien Eso podría afectar a las chicas En lugar de estar conversando Estudien Ah, cabezas huecas El plan está funcionando No debes enamorarte Ay, no me enamoro Susie Tranquila, no te preocupes Oh, las chicas están escribiendo Me invitaron a una fiesta de pijamas Muy bien Siempre los vampiros como ellas Cuentan sus grandes secretos en las fiestas de pijamas De acuerdo Britney, ¿podemos hablar un segundo? De acuerdo señorita ¿Necesita algo? He notado que has tenido buenos resultados en las pruebas Y por eso he querido invitarte a nuestro club escolar en la biblioteca ¿Club escolar? De acuerdo señorita, lo pensaré un poco Me encantaría que te unieras Mamá, llegamos Hola cariño, ¿y quién es esa chica? ¿Tu nueva amiga? Sí señora marquesa, le presento Ella es nuestra nueva conocida Britney Porque todavía no se gana el estatus de amiga Buenas tardes Es una chica encantadora Hola Puedes sentirte como en casa No soy una madre común, soy genial Ay mamá, no molestes Bien hija, como quieras Iré a la cocina a prepararles cocteles sangrientos Sí, eso sería increíble Oh chicas, ¿pueden creerlo? Me invitaron al club de la biblioteca Y uh, ¿acaso piensas unirte a él? Debo decirlo, si pones un pie allí y no estás con nosotras Ay, bueno Esto se pone aburrido Voy a poner música y comenzaremos a divertirnos, ¿de acuerdo? Y bien Britney, ¿conoces la canción? Mmm, no tengo ni idea, ¿es algún tipo de pop vampirrico? Ah, no podrías entenderlo Mis muslos son extraños Ahora no soporto utilizar falda Ay sí, mi cabello es un desastre y apesta Ay, creí que el último problema de las chicas era el sobrepeso Pero resulta que pueden encontrar muchos problemas Chicas, aquí están sus cocteles Ya era hora, mamá Estábamos esperando Llevo mucho tiempo creyendo que deberíamos infundir energía vampírica Muchas gracias Son muy buenos cocteles De acuerdo, vampirezas Ahora cuéntale a mamá qué hay de las fiestas Qué tipo de música escuchas Y qué chismes corren Mamá, solo ve a buscar maquillaje Ay, chicas, me hacen parecer joven Me encanta Las adoro Chicas, echemos un vistazo al álbum Oh, me encantaría Hagámoslo ya Ese es como su álbum de fotos, ¿verdad? Eso no, tontita Aquí escribimos todos los chismes de la gente de la escuela Vaya, ¿no es algo muy cruel? Pues no, no creo Eso es muy divertido Observa Este de aquí es el perdedor de la escuela Se rumora que tiene muchos piojos Y luego además está esa cerebrito Dicen que ha tenido 100 novios Y esto lo escribimos estando en la escuela Luego de una clase de física que estaba muy aburrida Así es Susy, ¿adivina qué? Tienen un álbum donde escriben los chismes de los estudiantes de toda la escuela Vaya, ¿dice algo sobre mí? No, Susy, no escribieron nada sobre ti Qué idiotas Por cierto, Britney, creo que ahora tengo otro plan más genial Ahora tienes que robar ese álbum Pero Susy, ¿por qué lo haría? Ay, Britney, en la vida hay dos tipos de villanos Los primeros son los que hacen el mal Y los otros son los que no hacen nada para remediarlo Susy, si ambas seguimos esa lógica, ¿deberríamos quemar sus cosas? Silencio, es la señorita Rosie Ay, si no supiera que es una profesora, la confundiría con cualquier persona Hola, chicas ¿Qué tal, Britney? ¿Te adaptaste a la nueva escuela? Así es, ya no tengo otra opción Perfecto Escucha, Britney, has pensado un poco sobre unirte al club Se acercan las olimpiadas, así que es una buena oportunidad Pues, creo que debería aceptar Britney, ya lo pensaste muy bien Estar en ese club de suicidio social Gracias, Susy Pero creo que solo ignoraremos tus comentarios Bueno, bueno, me callo Bueno, chicas, ahora me voy Nos vemos en clase Britney, espero que no hayas olvidado Que tienes que conquistar a Mike o a Oscar Uy, eso lo recuerdo Por cierto, es momento de ir a su entrenamiento De acuerdo, amiga Que tengas suerte Vaya, me parece que las chicas no son tan malas No sé por qué Susy piensa mal de ellas Alto ¿Qué hace Emma con Mike? ¡Habían terminado! Escucha bien Solo haz que se enamore de ti Y luego la dejas Te garantizo que es la mejor opción Emma ¿No te parece que todo eso es algo cruel? ¿Algo cruel? Yo no lo creo La gente como ella merece todo eso Espero que sea una broma ¡Esto no puede ser cierto! ¿Lo entendiste? Si no haces lo que te digo Nuestro plan solo se arruinará Bueno, bueno Ya lo entiendo ¿Para no estar un plan para arruinar mi vida y mi reputación? Pues no No dejaré que logren lo que quieran Ya verán Hola Susy Tenemos que vernos ahora en el baño de las chicas No debes llorar Te dije que ellas eran malvadas Lo dijiste No son capaces de hacer una amistad sincera Si, ya sé Pero esperaba que fueran vampiras normales para poder llevarme bien con ellas Eso no es posible Esas idiotas arruinan la vida de todos Y ahora yo tengo que hacerles lo mismo a ellas Lo mismo Esa sí que es una buena actitud Si, me voy a vengar Eso ya lo sé Escucha, ahora solo debes robar ese álbum Si, además de eso Voy a imprimir muchas copias y colgarlas en toda la escuela Eres muy lista Ya lo sé ¿Aún crees que este plan funcione? Por supuesto Hemos pensado en todo a la perfección Somos genios Ah, no lo sé Ellas dos son tan tontas ¿Qué tal se arruina nuestro plan, Emma? ¿Qué vamos a hacer? Ay, Stella ¿Por qué tienes malos pensamientos? Debe ser algo positiva ¿Qué hay de positivo? Es muy simple Mike la va a enamorar Y luego romperá su corazón Y ella en verdad va a sufrir mucho Rayos, Emma ¿No crees que eso es algo cruel? Somos chicas Deberíamos ayudarnos Y no competir ¿Desde cuándo eres tan buena? ¿Acaso olvidas el código? No lo olvido Entonces debes repetirlo No puede haber amistad de tres Exactamente ¿Qué estás haciendo ahora, Stella? Lo siento Solo estoy un poco nerviosa Por eso estoy diciendo esas tonterías De acuerdo Voy a perdonarte Pero que esta sea la primera y última vez Lo prometo Así será ¡Hola chicas! ¡Llegué! Britney Estamos felices de verte ¿Ya has pensado qué vamos a hacer en la fiesta de pijamas? No ¿Acaso yo lo debería organizar? No sé cómo organizar una fiesta Britney Ya no hables así Eres la nueva Así que la fiesta debe ser organizada por ti No es tan difícil como crees, Britney En realidad esto es algo muy simple Ay, de acuerdo Me parece que no vamos a hacer nada lujoso, ¿verdad? Solo beber cocteles Pestejar Y escuchar buena música ¿Qué tal suena? Perfecto Buena idea Pero la música No la escogerás tú Sí Porque no confiamos en los nuevos para eso No hay problema, chicas Como digan Es genial Pero ¿Dónde vamos a organizar la fiesta? Escuchen, chicas El fin de semana mi madre no va a estar Así que podemos hacerla en mi casa Es genial Hace mucho no voy a tu casa Creo que ya la echo de menos Sí, Estela No olvides que en mi casa Tengo los cocteles sangrientos Más deliciosos que puedas encontrar en esta ciudad Sí, Britney Muy bien El plan va a funcionar Ahora debo continuar para que todo esto salga perfecto Britney, ¿dijiste algo? No, Emma Lo imaginaste ¿Y cuándo vamos a ir a tu casa? El día de hoy tengo yoga Así que iremos después de las 10 No No quiero después de las 10 Después de las 7 Ajá ¿Y el yoga? Ajá ¿Qué clase de amiga no puede cancelar su clase de yoga Por la pijamada con sus amigas? Bueno, está bien, Emma No iré al yoga Chicas, no discutan ¿Por qué mejor no hablamos de las cosas que comeremos en la fiesta? Pues tenemos la tradición de comer las mejores tartas de la ciudad Muy bien De acuerdo Debo irme Nos vemos luego a las 7 Adiós Una fiesta de pijamas, ¿verdad? Eso será genial No se preocupen, chicas Yo estaré ahí para arruinarla Espero que esa tonta no arruine nuestra diversión Emma, sigo sin entender ¿Por qué la invitamos con nosotras? ¿Qué dices, Estela? Solo queremos ganarnos su confianza Hay otras formas No necesitamos una fiesta ¿Qué pasará si algo sale mal? Ya sabes lo importante que es Ya lo sé No es nada Todo estará bien Eso lo prometo ¿Recuerdas que te dije que Mikey y yo tuvimos una cita? Me llevo un ramo gigante de rosas A ti no te gustan las rosas Ya lo sé Pero aún así funcionó para una linda foto de Instagram ¿Quieres que te envidien? Pues sí Tuve esas rosas en mi habitación todo el día y sin razón alguna No tienen buen olor Esas son las rosas de Mike, no creo que tenga un buen olor Es un buen momento para la fiesta Mamá se acaba de ir de viaje de negocios y estará afuera hasta mañana Genial, así podremos beber muchos cocteles Y escuchar ese... ¿Cómo era? Justin Vampirro Así es, es nuestro crush Solo quiero casarme con él cuando sea mayor Y yo Tendremos 100 hijos vampiros Él me escribirá canciones y seremos muy felices Hey, de hecho se casará conmigo ¿Por qué lo haría? A él le gustan las castañas ¿Y cómo podrían saber que le gusta? ¿Acaso lo conocen? Pues su antigua novia es castaña Así que le gustan las castañas Sí, decidió romper con su exnovia Eso significa que no le gustaba tanto De acuerdo, como digan Y bien, vamos a festejar De acuerdo Bien, debo hacerlo pronto ¿Qué estás diciendo, Britney? Nada, digo que voy a ir a buscar más cocteles Ah, entonces hazlo Tenemos muchos cocteles Sí, de acuerdo Rayos, parece que esto no será tan sencillo de lograr Debo pensar en algo Bien Así está mejor Ahora Emma no intentará avergonzarme de nuevo ¿Dónde está el álbum? Oh, lo encontré Nos veremos pronto ¿Y bien? ¿Lograste encontrar las notas? Así es Y además tengo fotos Ahora veremos todo lo que está escrito Britney, estás arrestada ¿Qué? Señorita, ¿por qué lleva un uniforme de policía? Es una profesora Vamos ¿Qué sucede? También trabajo como policía Mi sueldo de profesora no es suficiente ¿Y cuáles son esas razones que tiene para arrestar a mi mejor amiga? Vamos, Susi ¿Me consideras tu mejor amiga? Por supuesto En todo este tiempo nos hemos hecho muy unidas Susi Me alegra mucho Muy bien, chicas Ya basta de charlas Ahora estás arrestada Debes guardar silencio ¿Podrían explicarme qué está sucediendo? Tú rociaste a mi hija con ese polvo del sueño Y luego le robaste su dinero No voy a permitir que te salgas con la tuya ¿Y cómo sabes que fue ella quien se lo robó? Cariño, de hecho soy millonaria En mi casa hay muchas cámaras de vigilancia No me importa que seas millonaria No se van a llevar a mi amiga a ningún lado Si supieras lo que ha hecho tu hija Sería ella la que iría a prisión Pues no Ahora encerraremos a esta chica en una celda ¡No! ¿Qué está haciendo? No tienes derecho de meter a la cárcel a mi mejor amiga Cariño, ya lo sabes Ella entró en mi casa Y decidió dormir a mi hija Eso es imperdonable Parece que debió criar a su hija con educación Y no como la histérica loca que es ¿Acaso piensas decirme lo que hago bien y lo que no? Yo soy millonaria Y además sé mejor cómo criar a mi hija Pues sí, con solo ver cómo eres tú Entiendo la razón por la que es Me engreída Engreída Pero no es tan tonta como tú Parece que ni siquiera sabes expresarte Gracias a ustedes mi antigua escuela fue demolida ¡Ay! La pobre chica está triste por la destrucción de su escuela No te preocupes, todo va a estar bien ¡Ay! ¿Por qué me pasas tú a mí? ¿Qué es lo que he hecho? ¡Oh! Solo quería hacer lo correcto Susy y yo pensamos en un gran plan de venganza ¿Cómo estás amiga? ¿Qué tal? ¿La comida es buena aquí? Ah, ¿cómo te sientes encerrada ahí? ¿Y bien te divertiste? ¡Oh! ¡Ya basta! ¿Cómo se atreven a venir aquí después de todo lo que me han hecho? Ah, eso es fácil ¿Y por qué no? Me parece que aquí estás mucho mejor Y ya no estás rodeada de gente estúpida Supongo que te refieres a ustedes, ¿no? Suenas como un perro ¡Ey! ¿De qué hablas? Eso no es gracioso Aún no entiendo ¿Quién los dejó entrar aquí? No olvides que somos la élite Si queremos podemos venir Sin alguna invitación Así es, tienes razón Ahora vas a sentarte con tu amigo ¿Qué es lo que está sucediendo? Nada, ahora estoy contigo Las dos fracasadas están juntas Parece que no tuvieron suerte ¿Y por qué te trajeron a la cárcel conmigo? Porque la loca de su madre decidió quejarse de mí Y ahora estoy aquí Bien, mamá sabe hacer lo mejor para todos Hace mucho tiempo debieron estar aquí Tal vez ahora te vuelvas normal ¡Los detesto a todos! No solamente arruinaron mi escuela Aún siguen aquí molestando como siempre ¡Alto! ¿De qué me perdí? ¿Por qué la maestra Rosy es policía? Todo es gracias a que la escuela no paga bien Así que tuve que encontrar otro trabajo por ahora Este fue un buen momento para que se hiciera policía Y arrestara a esas dos tontas Espero que esto haga que me den un bono Ya no se preocupe Yo misma voy a darle un premio por esto No pudo haberlo hecho mejor Señorita, en verdad pensé que era mejor que esto No pensé que escucharía a todos estos niños ricos He notado que has tenido buenos resultados en las pruebas Y por eso he querido invitarte a nuestro club escolar en la biblioteca ¿Club escolar? De acuerdo señorita, la pensaré un poco Me encantaría que te unieras Hola chicas ¿Qué tal Britney? ¿Te adaptaste a la nueva escuela? En verdad lo lamenta Eres una chica muy buena Pero el dinero puede superar mis valores morales Sí, era de esperar Ahora puedes ver por qué los odio a todos No entiendo Emma, en verdad te quiero También te quiero Oscar Eres el mejor chico que nunca en mi vida imaginé conocer Ay, en verdad son lindos Se nota que están enamorados Así es Desde la primera clase quiero a Emma Claro que no quiero interrumpir su momento romántico Pero deben decir las palabras importantes Oscar, ¿aceptas a Emma como esposa? Así es La amaré toda la vida Alto, ¿dónde está Susie? Me sorprende que ella no esté aquí Silencio ¿Y tú, Emma? ¿Estarás en las buenas y en las malas con Oscar? ¿Yo? No, no van a estar juntos ¿Quién eres tú y qué haces aquí? ¿Qué le haces a mi esposa? ¿Quién es ese monstruo? ¿Qué pasó? El vestido negro me queda mucho mejor Vamos hijo Te había dicho que no era buena pareja ¿Cómo? ¿Ella es tu madre? Vamos, vienes conmigo ¿Qué es lo que está pasando? Esta es la mejor sangre que he probado Así es No debes olvidar que soy la vampirra más vieja Y cualquier sangre que yo consiga Será muy deliciosa ¡Suéltame de una vez! ¿Ella quién es? ¡Suéltame! ¿Una nueva? Solo obsérvala Es muy hermosa Y con lindo vestido ¿Significa que ella ha aceptado a Sam? ¡Sí! Ellos van a casarse ¡Hurra, hurra, hurra! Estuve esperando este momento ¿Qué? ¿Acaso están locas? ¿Creen que voy a casarme con él? Así es ¡Será la mejor boda de toda la historia! No te preocupes Me encargaré de todo Y será una gran ceremonia Yo quiero sugerirles Que lo celebremos Con la mejor sangre del mundo ¿Por qué no dices nada? Toma una copa y bebe ¿Estás bromeando? Bien Solo explíquenme ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Y qué está sucediendo? Además ¿Por qué tienen disfraces de vampiros? ¡Cómo me encanta ver este tipo de reacciones! Parece que siempre están asustadas Ni que lo digas Tonta No estamos disfrazados Somos vampiros reales ¿Y por qué debes gritar? No tienes que tener miedo Eres una de nosotros Si no te haremos daño Ah Parece que aún no te has visto ¡Ahora soy un monstruo! No Claro que no lo eres Escuchen Dejen de asustar a mi prometida ¿Qué? Yo jamás seré tu prometida De hecho Ya tengo prometido Es el chico Del que tú me apartaste ¡Ay! No debes preocuparte Cuando tenía tu edad Tenía tres maridos Y no importó Eso no No formaré parte de su organización Hagan lo que quieran Pero yo pienso volver con los humanos ¿Por qué los novatos son tan molestos? No lo entiendo ¿No te acuerdas de ti misma? Fuiste corriendo a un rincón Mientras gritabas y llorabas Oh De hecho No quiero recordar Muy bien Ya me tienen realmente cansada Vamos Solo miren lo nerviosa que está Esa chica nueva Es una insoportable ¿Qué tengo que hacer? Parece que solo acaba de huir de nosotros No Piénsalo bien Irá a llorar un rato Se calmará Y entenderá Que será imposible Que escape de nosotros No funcionará Ahora mismo hablaré con Emma Es probable que en verdad No le guste Oh Todos estos vampiros jóvenes Solo piensan en el amor Es algo horrible Ni que lo digas Es solo tiempo perdido ¿Qué quieres decir? ¿Acaso olvidas que hace unos días Estabas llorando Por el supuesto amor de tu vida? Muy bien Cambio de tema Ahora mismo daré todo mi dinero Quiero que Emma vuelva a casa conmigo Hermano ¿Por qué estás gritando? Tu prometida debe haber huido Con ese tipo extraño Ella nunca haría algo como eso Y si no estás aquí para ayudar Entonces solo vete Me molestas Oh por Dios Solo digo la verdad Y quieres que me vaya Ahora mismo eres un tonto enamorado Emma Debes volver aquí Te necesito de verdad ¿Por qué no me contesta? Ella te acaba de dejar Solo acéptalo Y continúa con tu vida Oh Susi ¿Por qué no viniste a nuestra boda? Lo siento No quería mirar toda esta tontería No necesito que me digas esas cosas Déjame pasar ¿Ah sí? De acuerdo De todos modos deberás saber Que tu Emma se largó con un imbécil Las puertas están cerradas ¿Cómo puedo salir de aquí? ¡Ayúdenme! Emma ¿Por qué quieres huir? En verdad nunca podré gustarte un poco ¿No crees que ya deberías entender Que tengo un prometido Y solo lo quiero a él? Además ¿Por qué debiste elegirme justo a mí? ¿Qué demonios te he hecho? Solo quiero una prometida Y tú eres perfecta para estar en ese rol Ser una prometida no es un rol Es estatus Y se gana con mucho esfuerzo Que debes construir Bueno, es verdad Vamos a empezar de nuevo Emma Serías mi prometida ¡No tienes modales! En mi mundo Tienes que pedirle permiso a mis padres Para poder casarte conmigo Vampiro tonto No hay problema Seguro que son buenas personas Así es Personas Y ustedes son vampiros Y el hecho de que salgan con humanos Es algo imposible Eso no es verdad Solo es algo difícil Pero... Rosy es una vampira Y ha pasado por muchas más cosas Entonces ¿Qué hacemos aquí? Solo vámonos ya Por supuesto Necesito 10 millones Para encontrar a Emma Estos 10 millones No bastan Oscar ¿Por qué usas mis reservas de efectivo? ¿Acaso te falta dinero? Sí Me parece que quiere gastar todo Por esa Emma ¿Puedes creerlo? Ay Eso es terrible Esa Emma Nunca me ha agradado Estando en el proceso De su boda Se fue con otro Ajá Pero esta chica Es realmente buena Yo en tu lugar Estaría con ella Mamá ¿Por qué? Eres una traidora ¿Por qué le contaste todo? Yo solo lo hice Por tu bien Muy bien Lo hiciste genial Pequeña Ya dejen de molestar Hijo Dime por favor ¿A dónde vas? No hay problema Yo misma me encargaré Espero ¡Basta! 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 Oscar Debes calmarte Esa traidora No merece que estés tan molesto Susy Yo mismo me encargaré De resolver todo esto Lo mejor será Que te calmes Solo observa Lo que ha puesto En su historia Qué extraño No vi ninguna historia En estos días Susy ¿De dónde sacaste Esta foto? Parece que ella Te lo estaba ocultando Qué horror Aún no puedo creer esto No solo decidió escapar De la boda Con un idiota También te oculta Sus historias No es justo ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pude confiar En alguien como ella? De hecho Ya te lo había dicho No es buena pareja Puedes ver que en este tiempo Te estuvo tomando Como un tonto Solo olvida A esa mocosa ¿Cómo es que pudo hacerlo? Me cambió a mí Por ese chico tonto Ya te lo dije Oscar Lo mejor será Que lo olvides Ahora Es fácil decirlo Susy Escucha De hecho Yo puedo ayudarte Simplemente Tendrás que salir Conmigo Y de inmediato Vas a olvidar A esa Emma Eso no No estoy interesado En una relación Ya no quiero traiciones No debes compararme Con esa chica Imagina su cara Cuando esté de vuelta Ya que estás más feliz Con tu nueva relación Tu relación con Emma Ya está terminada Oye Es una gran idea Seamos una pareja Y así Emma Se morirá de la envidia Muy bien Es hora de que cambies la cara Finalmente vas a ser feliz Muy bien Ahora vas a ser mi novia ¿Y que acaso no piensas Pedírmelo de una mejor manera? Solo déjame intentarlo Susy ¿Serías mi novia? Oh Creo que así estará bien Aceptaré ser tu novia Muy bien Perfecto Bien Ahora vuelvo Ya Ahora por fin Todo el dinero será mío Bien ¿Qué puedo agregarle A mis nuevas pociones? Rosy Tienes que ayudarnos Es urgente ¿Por qué tienen que asustarme así? Que has leñado más patas de pollo feo A mis nuevas pociones? Parece que llegamos en un momento inadecuado Díganme que quieren ¿Para qué vinieron aquí? Ah Sam Cuéntaselo Debemos ir al mundo de los humanos De esa manera podré pedir la mano de Emma A sus padres ¿Acaso ambos se han vuelto locos? No lo harán Los vampiros no pertenecen ahí ¿Acaso no lo pueden entender? Es una gran pena Que gracias a esto No podamos ser una pareja realmente feliz Solo debes calmarte Por tu culpa Solo vamos a sufrir el resto de nuestras vidas No debes culparme a mí De todo lo que le sucede Bueno Creo que puedo hacerlo Pero esta será la primera y la última vez Sí Finalmente podré irme Es decir que por fin veré a mis padres De acuerdo Ahora pueden irse Ni se les ocurra hacer alguna tonterría Vamos a tener que beber esa poción Tan apestosa Por supuesto No tienen otra opción ¿Qué clase de poción? Ahora mismo vas a verlo Definitivamente no entiendo a esta juventud Yo a su edad le temí al mundo humano ¿Qué hacemos en mi antigua escuela? Esa poción en verdad es apestosa Pues la poción no es realmente exacta Por esa razón aparecimos aquí Sí Nunca me imaginé que vendría a esta escuela una vez más Odio la poción Y solo por ti la he bebido dos veces Sé que acabas de hacerlo ¿Y cuándo fue la otra vez? Pues el día que impedí tu boda Bueno Ahora es el momento de que vayamos a conocer a tus padres ¿A mis padres? Escucha No me siento muy bien después de beber la poción ¿Sabes? No pasa nada Seguramente tu madre Tiene una medicina para las náuseas Ay no No creo que pueda aguantarlo Sam Aléjate No quiero que me mires mientras Pues ¿Sabes lo que digo? Bueno Me apartaré Pero en el futuro ya no deberás avergonzarte conmigo Bien Solo ve Lamento decírtelo Pero no tendremos ningún futuro juntos Debo esconderme en algún lado Emma Ya lo hiciste Hey Emma ¿Dónde estás? Solo debo estar callada para que así no pueda encontrarme Emma ¿Dónde estás Emma? Emma 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 ¿Dónde estará? Parece que funcionó Emma ¿Qué haces aquí? Me parece que yo también quiero saber ¿Qué haces en nuestra antigua escuela? Yo solo vine a visitar a los profesores ¿Tú qué estás haciendo? Oh No tengo que explicártelo Vamos Debes decirme ¿Por qué huiste de la boda? ¿Y por qué usas ese maquillaje extraño? De hecho Esto no es maquillaje Ahora soy una verdadera Ajá Aquí estás Me preguntaba ¿Dónde estaba mi prometida? No fui a ningún lado Solo me perdí un poco Ahora mismo morderé a esa chica Y ella no va a ayudarte Me imaginaba que ese chico era un idiota Ahora solo les haré una foto E iré directo hacia Oscar Muy bien Adiós Chloe Espera Eso no es cierto Y ahora mismo iremos a conocer a tus padres No quiero que intentes arruinarlo ¿A mis padres? Ay Ya me había olvidado Entonces Emma Nos vamos Bueno Vamos En verdad No me agrada la prometida de nuestro Sam Creo que es muy molesta Ni que lo digas Ella parece un poco extraña ¿Y sabes qué? Vinieron para pedirme irse al mundo humano ¿Acaso puedes imaginártelo? Solo no me digas que los dejaste irse No podía negarme Ahora no quiero disgustar a los recién casados ¿Y qué es lo que te hace pensar que ellos volverán a nuestro mundo? Eso es muy sencillo Eso es muy sencillo No olvides que soy el vampiro más viejo y tengo mis métodos Vaya, no imaginaba que podías hacer eso Carriño, no puedo hacer mucho Y esto es solo un poco de todo Interesante Yo también quiero aprender ¿Y qué es lo que hacen? Pues como ves van en alguna parte No parece que ellos estén huyendo Es por ahora Ya deja de pensar en eso Muy bien, es mi casa Sé bienvenido, Sam Vaya, no lo puedo creer Nunca estuve en una casa así Bueno, la verdad nunca estuve en una casa humana No importa Echa un vistazo Oh, esta de aquí es mi madre ¿Qué? ¿Dónde? Aún no puedo verla Eres muy ingenuo Aquí está ¿Acaso intentas volverme a engañar? Esa es una foto de tu madre Así es Es suficiente para hablar con ella Me parece que me tomas como un idiota ¿Por qué eres tan negativo? En nuestro mundo es posible comunicarse con alguien a través de las fotografías Bueno Saludos, mamá de Emma ¿Cómo está usted? Bueno, mientras ustedes hablan Yo iré a maquillarme No está bien que una novia esté tan pálida De acuerdo De hecho, es una chica muy guapa para tener su edad Él es muy tonto Es más fácil de engañar que un niño pequeño Y ahora es hora de correr Para que cuando entienda lo que sucede en realidad Ya no esté cerca La verdad es que me gustaría pedirle la mano a su hija Pero en sentido figurado Usted entiende Parece que es una persona muy callada ¡Alto! ¿Dónde está Emma? ¡Emma! ¡Emma! Creo que escapó otra vez ¡Ay, volvió a engañarme! No importa Ahora correré y la encontraré Oscar, finalmente te encontré Ese lunático me arrastró hasta su mundo Y todos son unos vampiros de verdad Parece que volvió la traidora ¿Qué? Deja de actuar como si no tuvieras otro novio Escapaste con él en nuestra boda ¿Estás bromeando? Él mismo me secuestró ¿Acaso no lo recuerdas? Eres tú la que está mintiendo Yo lo vi con mis propios ojos Además, los vampiros no existen Solo existen en los cuentos Además, quítate ese tonto velo ¿Qué le pasó a tus ojos? No creías que los vampiros existían Ahora lo puedes comprobar ¡Un monstruo! ¡Ey! ¿De qué estás hablando? ¿Acaso te has vuelto loco? ¿Y cómo podría llamarte? ¿Acaso no te viste al espejo? No lo hice ¿Por qué ahora no puedo ver mi reflejo? ¡Es un horror! ¿Ahora sí crees que los vampiros existen? ¡Será mejor que te alejes de mí! ¡Vete, vete, vete! Oscar, no voy a hacerte daño Solo debes ayudarme a convertirme en humana Y volver a este mundo No quiero quedarme allá Solo quiero estar contigo por siempre Oh, ya sabía que tú aparecerías ¿Qué quieres y por qué estás aquí? ¿Susy? Oye, lamento decirte que llegaste muy tarde Oscar ya está saliendo conmigo ¿Qué es lo que dices? Susy, ¿por qué le dijiste eso? ¿Acaso no le tienes miedo? ¡Ella es un monstruo! ¿Es una broma? Solo usa maquillaje para disfrazarse Además, pudiste haberle puesto mucho más empeño ¡Me traicionaste! ¿Cómo te atreves a cambiarme a mí por esta tonta? ¿Acaso no me querías? ¿Cómo me llamaste? ¡Ahora mismo te enseñaré! Solo intenta acercarte Y de inmediato te convertiré en vampiro ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Con que aquí estás! ¡Te he estado buscando por toda la ciudad! ¡Volvamos al mundo de los vampiros! ¡Ahora! ¡No confío en ti! De acuerdo Pero debo encargarme de esta tonta Bien, Susy Ven aquí ¡Cálmate! No deberías convertir a otra persona Es hora de volver al otro mundo ¡Otra vez volvió! ¡Volvió a robarme a mi Emma! ¡Oye, Oscar! ¡Aún puedo escucharte! ¡No me importa! ¡Ahora tengo que ayudar a mi prometida! ¡Pero, Oscar! De acuerdo, Emma Ahora te voy a enseñar